¡Hola! Había vuelto... Vamos a continuar, vamos a terminar hoy, seguramente con Paper Mario. Había decidido ir al mundo de las nieves para coger la ultra seta que me había dejado en una de las cosas esas antes de llegar al palacio y he ido a cogerla. Y al volver digo, voy a dormir aquí, cojo una patata, por lo que sea, por si quiero hacer alguna seta con patata pero creo que no me va a hacer falta hacer ninguna seta con patata y al dormir ha pasado esto. Mario, me he hecho una seta y cuando desperté todos estos objetos estaban aquí, no sabía que era una opción. Y el caso es que me jode porque he tenido que ir esquivando a todos los enemigos hasta el palacio para conseguir una ultra seta y el tío este me ha dado una gratis. ¿Vale? Y aquí viene lo más curioso, el suelo estaba todo mojado como si se hubiera derretido nieve en todas partes. ¿Crees que alguien ha dejado esto como regalo para ti? ¿Pero quién lo habrá hecho? ¿Los muñecos de nieve esos que les di la bufanda? No quiero esta seta, quiero esta seta. Fuera la seta normal, gracias. Ahora, lo que sí que estaba diciendo que quería hacer digo, como preparativo, me gustaría coger alguna también vida extra o sea, alguna seta de vida del palacio de los bus, no es que sean muy caras. Y ya vamos, de verdad, al último y definitivo mundo final y pegarle a Bowser y todo el rollo. ¿Será Tropa Junior? No, no creo. Ah, por cierto, otra cosa que tengo que hacer muy importante ahora que estoy aquí en las alcantarillas ya sé dónde está y por ser dónde está Diego lo tuvimos que mirar en internet obvio ¿Dónde está el último, la última mejora? La última mejora que me salté para mejorar a Goombario que tampoco es que supongo que sea muy necesario pero bueno vamos a ir para allá ¿Qué hago? Uf, menos mal Dios, no me acostumbro a mi nueva velocidad no me pegues y no es muy complicado bueno, no es muy complicado es el más oculto de todos ellos la verdad, con diferencia pero de hecho si vas a la a la cima de la a la cima estelar o como se llame donde está la lluvia de estrellas esta te lo dicen también puedes pagar creo que es 5 monedas no, 30 monedas y te dicen dónde está pero bueno básicamente esta es la entrada de las alcantarillas entras a la entrada toda la izquierda y el caso es que lo pensé una vez cuando estaba jugando fuera de cámara y porque ayer como lo hice así fuera de cámara dije esto lo había pensado yo pero nunca lo llegué a hacer lo pensé una vez que estaba por ahí buscando cosas de ingredientes para hacer recetas o algo de eso espérate un momento porque me acuerde ahora por aquí no es vale es por aquí es por las plataformas estas es por las Salta Mario hasta aquí es aquí esto lo pensé y no sé si lo llegué a decir en algún live stream eh a lo mejor podría haber algo escondido si te subes hacia arriba del todo en las plataformas estas porque no creo que te choques contra el techo y efectivamente por la izquierda no habrá nada no, no vale te dejas caer por aquí y premio oh dios mío no me lo puedo yo de crédito si las alcantareras lo he mirado todo todo menos eso claro mejorar algún barrio sí multicabezazo dará varios cabezazos la verdad es que suena útil maldita sea puede bufarse y puede dar multicabezazos interesante podríamos hacer la build de Mario de chetarse infinito el salto y con Goombario también y hacer doble ultra mega salto pues a lo mejor no está mal Goombario a partir de ahora serás conocido como ultra Goombario ¿te lo puedes creer? yo tampoco pero celebrémoslo a lo mejor hasta puede ser bueno ataque poder hacer multicabezazo podría estar cheto ¿tú qué haces aquí? ah sí sigo sin tener defensa así que debería cubrir ¿nunca analizamos a uno de estos? puede ser bueno y cuesta solo tres puntos de flor tío es como el Mario con el rebote pero un poco peor da igual si tiene carga aunque sea un poco peor a base de cargas se va a chetar es un Paraglumba los Paraglumba son Glumbas muy feos con alas que llevan los turnos de ciudad todas veces máximo siete dos de ataque ¿a quién le importa? igual que los Paraglumba los Paraglumba cuando los atacas pierde la sala y se convierte en Glumbas ya me lo imaginaba creo que con un salto normalito los mato ¿no? salto los mato dos veces tío no sé por qué me salen tan mal en este juego los comandos de acción te lo juro pero vale lo de defenderme atacar vale pero defenderme mal la de diez quitamos poquita vida lo malo es que tengo literalmente menos uno de defensa que digo a lo mejor el juego no es una cosa que permite sí que lo permite sí estoy regular de defensa ah sí mira y esta tubería te lleva justo a la tubería que estuve yo todo el rato diciendo pero ¿esta tubería para qué sirve? tiene que haber algún sitio que lleve hasta allí efectivamente la mejora que no cogí para eso sirve pero bueno misterio resuelto vámonos sigue sin ser por aquí porque siempre intento ir por ahí pero bueno con esto y un bizcocho hemos básicamente hecho todo lo que hay que hacer a lo mejor bueno queda queda seguro alguna pieza por ahí queda alguna medalla a lo mejor suelta así raruna pero está prácticamente todo hecho lo único que nos falta es ya ir a liarla a lo mejor puedo ver no creo que no tengo muchas piezas de estrella para aumentar mi colección de medallas pero por lo demás ah sí perdón que además es que estaba delante suyo vamos a ir un segundete a traficar con los bus para terminar ahora de verdad de verdad de la buena se iba por aquí a la mansión bu nunca va a prender estas alcantarillas de verdad y ni falta que me va a hacer ya porque vamos a terminar pero bueno bu me gustaría unas cuantas setas de vida por si acaso y hacemos una última receta para cocinar bueno recetas que ya conocemos pero bueno y nos vamos bien preparados para el jefe pero es que me estoy planteando comprar unas cuantas como ya digo setas de vida y hacer lo que ya hicimos contra el en el jefe final contra contra el maestro del dojo o si funciona una vez porque no va a funcionar más veces oye tengo el inventario lleno por favor guárdame cosas por lo menos ahora tengo algo de espacio guárdamelo todo y luego ya veré que hago el gel repelente también podría ser útil para el jefe final siempre se puede perder más tiempo con los cerdos no déjalo lo de los cerdos no entiendo para un objeto tienes que sacrificar un montón tiraré ahí una más solo una más puedo dejarlo cuando quiera y a lo mejor a 10 puntos de flor es porque tengo otra ultra seta y no sé qué hacer con ella siempre podría combinarla con un sirope no espérate ultra seta más una seta de esas rancias creo que también me da como resultado un filete de seta podría utilizar la segunda sin tener que comprar esto una caja venga pero solo una y nos vamos luego luego espérate un momento anda por favor guárdame más cosas y ahora voy a sacar cosas para cocinar a ver aún aquí tengo muchas cosas la patata de hielo como digo la puedo combinar con la ultra seta a ver necesito una ultra seta para cocinar la otra también también la patata también una seta de estas rancias y la gelatina y lo que viene siendo de cocina ya está ya iré luego ya luego lo veré en la ciudad que ahora mismo no me aclaro qué es lo que tengo lo malo de solo poder llevar diez objetos por dios es que tampoco puedo llevar claro yo querría llevar un armamento de setas de vida a Bowser pero claro no se va a poder espero que haya alguna forma de coger objetos hay una seta de vida en el palacio de Peach que me acuerdo por cierto en la biblioteca ah no hace falta haber comprado tanto tampoco lo voy a usar tantas ni siquiera me voy a llevar todas ellas pero por si acaso o las vacas flacas dios que lento soy no me lo puedo creer así no vamos a poder escribir una mierda de enemigos en el castillo ya lo verás la vamos a liar pero bueno después de esta preparación ahora sí que vamos lentamente y dolorosamente los geles tengo dos si tengo también alguna lluvia de estrellas y objetos tengo pero como solo puedo llevar diez y a mitad de un palacio no puedo salir a coger objetos luego no los uso lo de siempre a ver necesitamos cocinar prepárame una deliciosa gelatina con ultra seta que esto es literalmente lo que más te recupera 50 y 50 de cada es completamente overkill es como si fuera un puñetero chichón el chichón sigue siendo lo más cheto del mundo echo de menos mis chichones y ahora coge una seta seca y la otra ultra seca que me he encontrado literalmente aleatoriamente cuando he ido al hotel a dormir y me haces un filete lo cual combino con la patata ya sabes la comida cheta guay fantástico y espérate que no hemos terminado y ahora me coges la patata y ella sola aunque podría haber cogido una flor de fuego solamente para hacer patatas fritas que son una mierda pero no es que necesito combinar esto con la otra cosa para hacer comida indeterminada tío el spray de la de la ensalada sigue siendo bastante chulo el jefe final me va a dar miedo tener poca defensa eso va a ser chungo pero no pienso cambiarlo este plato es una de mis especialidades y eso pues ya está ahora vamos a decidir de verdad que nos llevamos al jefe por cierto como ah si tenemos que ir a la colina estelar si se donde estoy yendo a ver señor un par de setas vitales nos traemos ahora llevo cuatro objetos encima ¿no? una comida vida de lujo una ultra gelatina dos setas vitales es que quiero hacer la estrategia de las setas vitales digamos cinco cinco setas vitales cuatro setas vitales a lo mejor por dejar algo de espacio en el inventario entonces no tiene que haber guardado tanto recuperar dos setas vitales un gel repelente obviamente y por lo tanto y por lo tanto tenemos cuatro cinco seis siete objetos sacaos ahora mismo me quedan tres objetos para jugar un pirulí una estrella fugaz ah tío tío no cabes en el inventario porque quiero hacer voy a hacer la estrategia en el geo final tengo que hacerlo no puedo no hacerlo y para terminar obviamente la caja la caja la caja y ahora estamos llenos de cosas la caja la utilizarán literalmente en el primer combate y ya está espero que haya alguna forma de recuperar objetos allí en el palacio de bowser la caja se usa de inmediato y no sé si estoy curado o no sí que estoy curado pero y estoy rezado vale pues vámonos ahora sí de verdad arriba sin miedo aunque puede que a lo mejor debería recuperarme un poco o sea siguiente subida de nivel a lo mejor debería ser vida porque tengo miedo de tener menos uno de defensa ¿dónde? ¿Gumbario? no me has recordado que nos falta algo importante por hacer antes de ir al GB final pero ¿de qué vamos? tío nos hemos molestado a Luigi hace un rato esperar ahora sí ahora es cuando ahora de verdad ya terminamos pero antes a fastidiar al hermano oye que nos vamos a salvar al mundo tú ahí te quedas como un pringao míralo ¿qué te pasa? la princesa Peach todavía está retenida en el cielo venga Mario eres un héroe hermano tienes que salvarla ok pero sin prisa he mejorado Goombario ahora es Ultra Goombario un respeto y aún así sigo sin saber hacer este ataque ajá nuevas páginas alguien me ha dicho que se abrió un camino si eso es una bufanda y un cubo ¿qué? pero si eso ya lo hemos tenido que hacer una bufanda para un muñeco de nieve ¿no? se derretirá ¿sabes cómo funcionan las bufandas ¿verdad? la bufanda no genera calor por sí misma da igual ayer me quedé atrapado en la trampilla cuando entraba en mi habitación secreta la brusa demasiado es que estoy engordando será mejor que la engrase para que se abra mejor o sí que no haga falta hacer el salto este que se me da muy mal de acerquita ala ya está vemos el correo de los compañeros está muy lejos pilla literalmente de paso pero es que me acabo de dar cuenta que no lo miro desde el capítulo 2 o 3 así que tiene que haber un huevo de correo podríamos es el final no seguramente haya que alargar el live stream este pero también puede ser que en el castillo de Bowser me intente saltar la mayoría de combates porque no quiero perder mis setas de vida ni mis múltiples objetos hay que no tengo que no usarlos a ver oficina de correos que definitivamente me acordaba que estabas aquí ah sí Mario hola bueno parece que tienes algo de correos y nos has jodido ¿qué carta quieres leer? ¿hay una carta por compañero o hay más de una carta por compañero? ay dios mío Gumbabuela que sigo pensando que el nombre debería ser Gumbuela o Gumbabuela aquí está querido Gumbario ¿qué tal estás Majete? aquí estamos todos muy bien espero que tu habilidad de descripción por fin sea útil la estamos usando pero nada más que para que se siente integrado en el equipo ahora ahora empezaremos a dar cabezazos bien ven siempre que tengas la oportunidad te seamos de menos buena suerte mi pequeño Gumba pensar en... o sea nada ¿quieres leer más cartas? sí Gumbabuelo aquí está crucemos los dedos que le ha dado un jamacuco o algo y te ha dejado él con herencia querido Gumbario ¿qué tal tus aventuras con Mario? ¿te diviertes? ¿te has comportado como un bravo Gumba? recuerda que debes aprovechar tu tiempo tus viajes te harán más sabio he pedido a las estrellas que tu aventura sea fructífera si puedes venir a verlo hace vez en cuando Gumbabuela te he echado mucho de menos estoy deseando haberte convertido en un adulto etc ¿quieres decir? si no Cooper ¿qué pasa con Cooper? ¿fan de Cooper? desde que aprendiste el ataque de fuego te lo tienes muy subidito aquí está querido señor Cooper debo disculparme por enviar esta carta inesperadamente pero tendría que hacerlo le he visto caminando por Ciudad Toad con Mario parece muy fuerte si casi nunca lo llevamos de aliado en Ciudad Toad muy fuerte y valiente tan gallardo siempre tengo equipado a lo último que me haya sido útil para acceder a algún sitio parece muy fuerte y valiente tan gallardo si está de acuerdo me encantaría hablar con usted oh que vergüenza me da pero ¿quién eres? lo volveré a escribir pronto buena suerte no lo vamos a leer su fan ¿y cómo va a hablar contigo si no sabemos quién eres? Cooper Cooper tampoco me acuerdo quién es aquí está querido Cooper ¿qué tal todas las aventuras? no puedo creer que vayas con Mario estoy muy celoso ¿quién es Cooper? en pueblo Cooper ocurre lo mismo la esposa de Colorado está esperando impacientemente el regreso de Colorado esta carta es vieja Colorado y tú vuestras vidas están repletas de diversión qué suerte tenéis oye no podéis no sé ¿por qué no enviáis estas cartas a las casas de la gente? ¿que tenéis que esperar a que vengan a correos a leerla? de todos modos buena suerte compañero Cooper de pueblo Koopa sí, voy a saber quién es pero vale Bombet ¿del ferrocarril le has escrito una carta? estimada señorita Bombet le escribimos esta carta con la humilde petición para usted la más valiosa y explosiva de todos los Bobon aún falta mucho pero este año vamos a preparar una gala para celebrar la apertura de la nueva ruta del ferrocarril sería increíble que viniera como personaje invitado a la gala a la gente le encantan los fuegos artificiales pensaba que te iban a pedir yo que sé hacer un nuevo túnel a base de explosiones o algo digo ¿por qué le escribe el ferrocarril? de todas formas seguiremos en contacto con usted cuando finice su aventura para confirmar las fechas atentamente ferrocarril seco seco departamento de transportes Bruno este seguro carta de amor de Bruno Bombet estos son los tíos estos que están en la casa del pueblo Koopa estos sí que sé quién son creo que era el azul Bombet te quiero 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 por favor entiende cómo me siento te quiero tú Bruno ¿quién es el más jerta? supongo nada que opinar Bombet de todo esto si por lo menos ya que sacas al compañero que digan algo aquí está Bombet debo volver a verme mi querida explosiva huevón mi corazón te aguarda en pueblo Koopa arde como una mecha te amaré siempre aunque me rechaces mi amor perdurará orden de alejamiento rapidito si no te veo pronto seguro que exploto así que por favor date prisa has encendido mi pasión vuelve a mí mi amor tú Bruno ¿quieres la mala carta? sí y no hablar de esto nunca más ¿sólo tienes dos? además quiere escribir el cartero ¿qué es esto? aquí está querido Paracar gracias por entregar mi correo aunque nieve y haga frío como vivo en este valle helado tan lejos de mi familia las cartas que recibo son mi mayor placer en la vida las amables palabras de mi esposa y mi hija me dan la suficiente fuerza para continuar mi trabajo no sé de quién era la carta no me he fijado mi corazón palpita de entusiasmo cada vez que oigo el deteo de sus alas por favor tenga cuidado su fan te frost ah es un toad vale guaca guaca no es el de los chichones aquí está guaca soy guaca señal Paracarri desde mi sombrío emplazamiento siempre le veo volar sobre el monte escarpado ¿dónde estás escondido ahora? tenemos que ir a por él cambiaría todo mi inventario por 10 chichones parece muy divertido volar en un día soleado por favor cuénteme qué se siente se siente como un martillazo en tu cabeza inminente he pedido las estrellas que nunca caiga del cielo monte escarpado pero monte escarpado ¿dónde estaba? ¿no? y le conseguimos echar de su casa a base de martillazos ¿de hace cuánto se hace esa carta? no, no, no tú ya has leído cartas bow del mayor mono y de un boo de estos aquí está a la señorita boo por favor regrese tan pronto como sea posible no puedo imaginármela en peligro me preocupa tanto que no puedo dormir hace tiempo que no lo usamos no te preocupes cuando se fue con mario me pidió que no fuera con usted pero ahora lamento haberle obedecido tendría que haber ido de todos modos para protegerla del peligro ¿sabes qué? tendrías que haber venido hubiera molado que esta bow viniera con otro con el mayordomo y que sus ataques hicieran que el mayordomo atacase o algo de eso siempre es entretenido pero vale ahora todo lo que podemos hacer es pedirle a las estrellas que vuelva a ser y salvo por favor tenga cuidado ambrosio ¿a what le han escrito cartas? aquí está estimada señora señorita bow gracias por rescatarnos de las garras del horrible tuba a bluva en el barranco borrascoso nunca hubiéramos imaginado que conoceríamos a un boo de su talla simplemente con verla era suficiente para que continuáramos pero cuando derrotó a tuba a bluva pensábamos que nuestros amigos estaban muertos después de haberselos comido pero han regresado todos muchas gracias cuando acabe su aventura os daremos una fiesta en su honor por favor venga oye por favor saluda a todos en la mansión what si tú no eras un recién madre ¿quién es tu madre? ¿tienes madre? what gracias a usted estás a salvo estaba muy preocupada cuando desapareciste estábamos desconcertados nadie podía ayudarnos si no teníamos ninguna pista ¿hemos secuestrado a un chiquillo? entonces fuimos a Ciudad Toad y volvemos a hablar de la caja de los juguetes o de la caja de juguetes estaba segura que estarías allí pero estaba preocupada ¿tú qué eres what entonces? porque no sé si eres una chispa o eres un sol por favor da las gracias a quienes te han salvado vuelve a casa pronto tu madre porque ya estamos cabreados con los soles del desierto no queremos creerles peor todavía fucipodo no sé quién es estimado what todavía estoy coleando ya no seré cebo nunca más ah el cebo de pescar del tío ese que pesca que le vimos gracias a what aprecio la ayuda que me habéis prestado tus compañeros esta carta es mi agradecimiento así que estamos en paz de todos modos buena suerte en lo que haga fucipodo susi y la kilester la llama os asimia tu hija tienes una hija aquí está de verdad todos locos en esta familia querida mamá primero supe que te perdiste en la jungla luego vi que estabas viajando con mario no hagas nada peligroso vuelve tan pronto como puedas te estaré esperando vuelve cuanto antes quiero verte tu hija asimia así que no hay más cartas así porque la kilester para terminar la kiló no me lo imaginaba pero quién es la que vión aquí está querido spike eres un chaquetero sigues por ahí con mario nunca te lo perdonaré traidor ah vale también me he enterado de que tu nombre es la kilester que no eres más tonto te llamaré así a partir de ahora el único modo de volver a ganar mi respeto es derrotando al señor bowser si eso es hazlo y te perdonaré la kivión del equipo la kitu y la otra querido la kivistar ¿dónde estás? debes ser un buen la kitu y regresar pronto te estuve esperando cerca de pensamiento si no vuelves iré a buscarte hasta el último confín te daré una tormenta de pinchos que te vas a lo siento amor estoy enfadada Black y Lulu vale nada ya se acabó no hay más cartas y eso es todo eso es todo ahora sí vámonos ya que hemos sacado la kilester aprovechemos quiero ir ligeramente más rápido no te creas que vamos mucho más rápido y antes de ir a donde nos pide la historia una última vez oye no tendréis alguna medalla para mí ¿verdad? solo una más puedo dejarlo cuando quiera si Merlu tienes algo para mí vacuna anda la porra podría ser útil anda la porra yo solo quiero lo más caro solamente porque sea caro es símbolo de estatus que siempre ha habido clases pues ahora sí venga continuemos con la historia de verdad de verdad de la buena y antes de que se me olvide porque vamos a zona nueva por favor Goombario que ahora no tenemos cambiar de aliado y eso va a ser un problemón bueno 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 solo media horita después de verdad vamos a empezarlo ahora es cuando Mario me oyes regular muévete un poco para arriba a ver si a lo mejor te llega la cobertura mejor voy a abrir la entrada de camino estelar entra sin miedo camino estelar conduce hasta refugio estelar o no van a volver a decir estelar mil veces nosotros las siete estrellas te esperaremos aquí queremos darte lo que queda de nuestra fuerza con esta fuerza serás capaz de contener los efectos de la habilidad estelar que tiene Bowser todavía me queda un poquito de de catarro o lo que sea del otro día y aún no estoy esperamos ansiosamente Mario date prisa para venir a refugio estelar voy para allá perdón ya estamos venga ultragoombario te tengo que llamar así para que los enemigos sea un susto porras bueno pues ya sabes utiliza todos tus nuevos poderes para seguir analizándome a la gente y eso es lo único que vas a hacer es un asco las asco son monstruos de fuego forjados con fuego azul 10 de vida eso no es nada 4 de ataque pero imagino que como no tengo puesta la medalla de saltar a la gente que tenga pinchos o que me no estoy seguro si puedo saltarle encima aunque parecen congelados están ardiendo por lo que son inmunes a los ataques de fuego cuando atacan se dividen pero sigue atacándolos al final acabarás con ellos a lo mejor si puedo saltar en ellos no estoy seguro probablemente se defenderán sus ataques suelen hacer 3 puntos de daño eso no es mucho pero a mi me hacen 4 los ataques de agua funcionan muy bien acabemos con ellos antes de que nos quemen vale comprobación no están en el suelo técnicamente el terremoto no les vale me lo imaginaba problema oh dios soy muy débil ah eso no vale pues a martillazos normalitos quito 10 con el martillo normalito sacrifique toda mi defensa por más ataque y a veces merece la pena pero solo a veces si tuviera el ataque de hielo o si tuviera el ataque de evitar pinchos seguramente podría saltar encima pero bueno el martillo también se lo ha gastado bien el problema es que he perdido casi toda mi vida con un enemigo normal de la peor manera del mundo pero no importa nunca me verán venir ya hemos derrotado a uno ya sabemos como son no hace falta seguirse enfrentando a ellos dentro de pocos nubes de nivel no me da cuenta cuánto cuánto me falta 83 aún así no tenemos prisa continuemos si estos enemigos así lo digo si el enemigo se puede esquivar fácil será esquivado me voy a enfrentar una vez contra todo el mundo para verlos pero ya inspector de árboles estelares inspector de árboles estelares ok todo en orden buenas tardes o buenas noches quien sabe en refugio estelar puedes ver las estrellas siempre solía haber más estrellas fugaces pero eso era antes de la vaina estelares fuera de robada ya por recuperar vida y puntos de flor ya pero si puedo recuperar puntos y vidas de flor ya dentro del castillo de gusher pues eso que me llevo también no tenemos prisa entonces la belleza de este lugar era increíble si puedo no luchar no pierdo vida tampoco cuando me enteré de que todas las estrellas habían sido capturadas y que la vaina estela había sido robada pensé es el fin del mundo pero ahora todas las estrellas han regresado de salas y salvas eso demuestra que nunca hay que perder la esperanza eso que es eso demuestra que hay que esperar que un fontanero os solucione las cosas vale porque esto es tan laberíntico y ni siquiera hay nada aquí en el suelo enterrado de que vais cuando llegaron las primeras noticias sobre el secuestro de las estrellas un amigo mío se quedó tan impresionado que se puso enfermo su brillante luz se quedó en un simple parpadeo desde que las estrellas han regresado han recuperado su luz habitual eres estupendo Mario vale gracias ya lo sabía anda hay un hotel estelar pues mira mira que bien esto es una ciudad entonces nuestras preciosas estrellas han regresado no recuerdo literalmente nada de este capítulo así te lo digo cero nuestras preciosas estrellas han regresado que día más feliz y todo gracias a ti creo que todos pensaremos en ti desde ahora Mario todas las estrellas te lo deben hola me gustaría dormir gratis gracias y echar un rezo haz dormido bien ten cuidado adiós adiós ah tenéis tienda también no voy a decir eso y tenéis vidas extra también no me había hecho falta ir a donde los búes entonces pero bueno es que no lo sabía no sabía lo que podía ver aquí y esto que es me da una gran alegría ver que las estrellas han regresado nuestro único deseo ahora es recuperar la verita estelar parece curioso ¿verdad? una estrella pidiendo un deseo y esto que es una batidora nos podemos hacer un smoothie o algo de eso aquí o no lo entiendo vale es su casa pues genial continuamos entonces me ha venido bien pero bueno vale no esperaba esto aquí ahora sí continúa la historia de verdad de verdad de la buena es la misma música que cuando consigues una estrella ah hola si es que estáis aquí todos Mario lo has logrado llegó la hora de que combatas a Bowser en su propio terreno ahora espera mientras nos unimos las siete para concederte nuestra fuerza final dame más chetos dame un ataque bueno no lo que me disteis con la séptima que era una piltrafilla ahora Mario puedo usar el rayo estelar ves ahora estás hablando mi idioma si no es esta fuerza podrás absorber el poder de la vuelta estelar siempre que la utilice Bowser ah sí una cosa más tengo un último regalo que te será muy útil si es un objeto no que estoy lleno ah me has dado una una bañera esto es el legendario barco estelar de refugio estelar te lo iba a decir Bowser tiene su castillo en el cielo pero con este barco podrás llegar hasta él sube a bordo hacia el castillo de Bowser pero es que es un poco vergonzoso ¿no? ¿no tienes otro un poco más que no parezca una bañera voladora? siempre estaremos contigo siempre que necesites utiliza nuestros poderes eso haré eso haré no te preocupes pues para adentro supongo que digo yo que con el estás preparado para despegar cuando le deis a esto no vas a poder volver atrás ¡vamos! ¿no me podéis haber llevado con el teletransporte este mágico de las estrellas directos sin tener que hacer esto? mira una estrella fugaz no es un bigotudo princesa vuelve vuelve no tienen sprites de rezar me parece muy mal ¿tienes algún deseo? espero que tus sueños se hagan realidad yo también quiero ver a la princesa quiero ver a la princesa quiero ver a la princesa quiero comer pastel seta quiero comer pastel seta quiero comer toneladas y toneladas de pastel seta no estrella fugaz por favor concede mil deseos por favor gracias al poder del pastel seta podemos llegar ligeramente más rápido corre a ver Mario estaba la puerta del castillo de pizza ahí porque entras por el castillo de Bowser si es que vas provocando anda mira le hemos cogido la idea del diseño del barco a Bowser hace tiempo que no veíamos los payasocópteros estos desde el Super Mario World ah no mira si estamos en la puerta del palacio de Peach no esto no parece el palacio de Peach ah Mario por qué se ha venido por la puerta de arriba esto tiene pinta de hay algún bloque secreto que no puede con ello no lástima aunque no sé qué hacer si no tengo espacio para objetos aparte del bloque que ya sabemos que está ahí me estás escondiendo interesante vamos a ir primero a lo obvio amigo mío vale ya entiendo la cosnia tenemos que entrar por aquí para coger algún vehículo para ir por la lava o bajar el nivel de la lava pues ultra goombario sí también es verdad Peach tiene un balcón que lleva directamente a su habitación y sabemos cuál es podríamos ir allí directamente a ver ¿sabes qué? a ti ya nos enfrentamos en la casa de los juguetes a lo mejor no hace falta analizarte pero por si acaso voy a esperar una vez contra todo el mundo míralo estáis analizados ya por el gracias al al mundo de los juguetes pues mira que bien tomar vuestro terremoto e iros buen terremoto cada vez es mejor la subida de nivel va a estar en dos combates yo creo anda pues a lo mejor sí que tenía que luchar contra él a estos no hace falta rescatarlos ¿no? ah ah pero ¿y cómo llego al bloque rojo? yo quería el bloque rojo no puedo rescataros de verdad y por ahí hay escaleras oh mierda no recuerdo nada de este palacio es evidente que el nivel de la lava lo voy a tener que bajar en algún momento pero bueno por ahora hagamos lo que tenemos que hacer me van a obligar a luchar contra la gente no entraba eso dentro de mis planes de esquivar todos los combates enfrentarme a Bowser directamente con mis múltiples es revivir mmm tun 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 ¡ah! ¡tu padre! no me cogerás vivo tun 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 esta gente está claro que es optativa estos no tenían objetos importantes y tú tampoco porras como me duelo bueno 5 con mi cero de defensa no está muy mal yo seguiría mis cosas ¡cataplum! ¡ala! la subida de nivel esta se va a pagar sola porque ahora mismo no voy a escatimar puntos de flor pero el siguiente nivel debería por precaución subirme la vida aunque todavía estoy sopesando los pros y las contras tal vez sí porque no es difícil esquivar a esta gente ¡ah! ¡ah! ¡está loco! ¿esta vez analizados vosotros también? sí de nuevo gracias a la al final no sabes lo que estás haciendo loca al final la caja de los objetos coger a los enemigos pronto me ha venido bien porque ya están analizados ¡cataplum flum flum! ¡13! todos locos ahora ya subo de nivel le recupero los puntos de flor recupero la vida aquí no ha pasado nada puntos de medalla puntos de medalla puntos de medalla la vida me da más seguridad ya no estamos para liarla pero como suba otra vez puntos de flor obviamente pero es que gasto muchos puntos de flor siempre necesito puntos de flor ¡uh! ¡puzzle! ¡bra! ¡bienvenido gusano! soy el guardián de la puerta del castillo de Bowser ni me trabajo sin pedir que entren tipos sospechosos ya pero sí yo soy el maestro de las llaves así que espérate eso implica que tenemos que para abrir la puerta entonces nada tú debes ser Mario déjame adivinarlo quieres pasar por aquí ¿eh? además tiene ya la boca abierta quieres ir al otro lado del muro ¿verdad? eh tampoco te creas que me hace tanta falta bueno si no quieres pasar me estás haciendo perder el tiempo vete ya ok bueno venga vale otra vez ¡bra! bienvenido gusano etcétera 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 quieres pasar por aquí venga vale entonces vale ponte delante de mi creo que es una trampa vamos muy descarado ¿no puedes analizarlo? fíjate en el tamaño de esa cara de Bowser tiene un aspecto terrible esa cara me da escalofrío Mario ¿no podemos interactuar con esto que obviamente va a haber que interactuar? ¿qué es lo que te pasa? ¿tienes miedo? ok rápido ponte enfrente de mi si quieres pasar no tengo todo el día para esperarte va cómeme venga ¿qué te pasa? ¿quieres pasar? que sí que sí estás justo enfrente de mi vale entonces te dejaré pasar estaba claro esperaba que me mordiera pero también me sirve vaya estamos atrapados en una cárcel me pregunto si habrá que escapar de la misma forma que salimos de la última cárcel has caído gusano no escaparás jamás de esta prisión intenta lo que quieras solo conseguirás agotarte haremos una cosa si logras volver aquí te dejaré pasar tengo que esquivar a los guardias otra vez horras si logras volver aquí te dejaré pasar ¿qué te parece? ajaja sé que no lo conseguirás jamás espero que te lo estés pasando bien gritando ahí abajo ajajajaja que sí que sí hombre me curáis ahora que ya me he curado yo algo escondido aquí detrás no hablemos con la gente que se ha quedado buena tarde ¿no? Mario ha venido a salvarnos sabía que vendrías todos los toques de aquí solían trabajar en el castillo de Peach la princesa no está entre nosotros creo que debe estar encerrada en algún otro sitio Mario no te preocupes por nosotros lo único que va a hacer es salvar a la princesa Peach sí o sin poder creerme que hayan secuestrado todo el castillo durante la fiesta sé que era la forma de atrapar a la princesa Peach pero solo un ser tan malvado como Bowser haría algo así por ahora por favor haz que pague las cajas se pueden romper ah pues esto no hubiera ocurrido si nuestra defensa fuera mejor tú eres la defensa no sé cómo pedir perdón a la princesa Peach ah no importa lo único que importa es salvarla no te veo con mucha prisa esto no se rompe a no ser tengo mejores zapatillas que martillo que es esto nada importante uuuh más porras no usé la caja decía que iba a usar la caja y ahora ¿qué hago? no me hace falta la caja es más importante oh Mario por fin has venido como ves nuestra situación es terrible nadie sabe dónde está la princesa Peach y su casillo está dominado por esos horribles secuaces de Bowser no hay nada que me haga más feliz que servir a este castillo con todo mi corazón pero no puedo hacer nada no nos quedamos haciendo confiar en ti Mario o sea el plan estándar el plan de siempre ni siquiera tenéis un plan B nunca porque siempre viene el bigote por favor salvo a nuestra querida princesa Peach si 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 siempre abro los objetos cuando quiero abrir los aliados ala hagamos lo de siempre también ya me voy vosotros os quedáis si queréis allá vamos es muy fácil romper estos muros el material es débil son mucho más débiles que los de la fortaleza los hermanos Koopa tienen peor construcción el castillo de Bowser que los hermanos Koopa tienes mucha suerte de tenerme contigo ¿verdad? si si vuelve a tu caja saquemos algún barrio pues solo que hay enemigos nuevos así te lo digo ahora si tendremos que bajar el nivel de la lava ¿no? clarísimo tu padre perdón ahora que no tengo el turbo se me ha olvidado saltar también aparentemente plataformeo en un Mario increíble qué concepto ah lava 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 quería cambiar de aliado lo único que hay aquí es lava Mario ¿no te sientes mal con todo este calor? debemos estar acostumbrados creo qué calor en esta aventura todos son extremos para Carrie no, para Carrie no va a llegar hasta ahí para Carrie no lo intentes de nuevo me equivoco de botón para Carrie mamón traidor nada más que estoy rodeado de traidores quería sacar a Cooper mejor ah dos formas por si acaso a la lava de vez en cuando se vuelve un poco loca las texturas mmm pues nada nos van a poner puzzles ahora ¿sabes? del principio ahora sí que tengo que volar ¿qué me pasa? que le di siempre al botón ¿qué no es? esto que es para asegurarse de que tienes a todos los aliados o estoy en altura ¿funciona Cooper en esta situación? ah cuando cada vez que pasa algo se vuelve loca la textura no estamos en el mismo plano creo que esto no va a funcionar pero seguiré intentando no 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 entiendo solo hay una idea tonta que se me ocurre vale no funciona hay otra idea tonta que se me ocurre pero creo que no va a funcionar sí que funciona vaya no estaba seguro de que fuera a funcionar de verdad pensaba que y mira la nube sufre no le gusta ir por la lava es normal pero entonces ¿puedo entrar aquí? no es tan fácil no puedo saltar me duele la nube esto a lo mejor debe ser una medida de seguridad para que no a lo mejor para que no te saltes secuencias en el juego que tenga que asegurarse que tengas a todos los aliados o algo así aunque es muy probable que para llegar hasta aquí que cuando llegas aquí a lo mejor hay un desencadenador que de todas formas te desbloquea los aliados o algo del sol seguro que hay algún speedrun que se salta a secciones del mapa enteros y no pasa nada está regular el acceso para minu válidos oye este hueco no es muy grande no 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 esta vez no traidor la kilester hijo ya la caja la caja que mamones me tientan con cajas porque hay una caja ahí rayo pasando esto debe ser para cogerlos con cooper pero no lo necesito vengo cargadito ahhh ahhh vale ya entiendo espera espera falta otra sección de aliados de nuevo abrir los objetos una vez más me pregunto como harán que una sección de ellas te pida llevar a Watt bloques invisibles que divertido cambio de aliado cada 5 segundos por esto nos estamos metiendo super profundo donde tienen el botón estos para desactivar la lava menudo baile de cambio de aliados ah eh puedes escalar creo que la respuesta es no deberías pero se puede seguramente ahí en la esquina tú eres lo importante tú vas a tener algo ok no aquí hay más gente que en la guerra tenemos una solución para cuando hay mucha gente hola hola la mario está aquí que se supone que tenemos que hacer ahora kamikupa nos dijo que no kamikupa nos dijo algo pero me he quedado en blanco creo que dijo que no le dejáramos tocar ese interruptor no si ya lo sé que tengo que oh no crees que eso significa que tenemos que luchar con él no fregará el suelo con nosotros ya lo creo deja de quejarte quien dice que tengamos que tener miedo de mario no es tan malo ocurra lo que ocurra debemos impedir que pulse este interruptor no os importa que el rey boss necesite vuestra ayuda venga a luchar contra ese fontanero o sea que entonces es canónico que es fontanero no porque hubo una época que dijeron como que no nintendo no sé muy bien por qué enseñarles lo que es bueno bueno no tenemos elección tenemos que ser valientes al ataque ok nunca nos hemos enfrentado a uno azul me cago en la renfe jodía gumbario sal pero como tenga menos de 10 de vida no vas a poder analizar nada así te lo digo ala si el enemigo no está muerto no hace falta tener defensa ¿ves que bien? no no te vayas ven que te analice oye ¿tú no decías que sacrificaran su vida por la causa? un doble rasero de la gente muy fuerte no sé si me hace falta curarme pero voy a hacerlo ultra rápido espérate la caja la caja espérate usar caja no te vayas tan lejos que desespauneas mario esas animaciones las he visto más rápidas gracias no se ha visto no se ha visto no se ha visto no se ha visto dije que iba a usar la caja en el siguiente combate pero luego nunca la uso siempre se me olvida puñetera caja tengo que usar la caja y coger la otra caja si me la habían puesto ahí a posta hey ¿qué pasa? parece que la lava se ha enfriado aparece que se han endurecido lo suficiente para andar sobre ella en 0,5 segundos impresionante eres el mejor pues allá vamos tú no habrás visto una llave ¿no? vale espérate sé lo que quieren que haga y es por el último capítulo que si no no se me ocurriría gracias al mundo de las nieves busca una llave busca 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 en el agujero ¿no? mierda pues se me han acabado las ideas la caja la caja volveré que bien no tener que preocuparse por hacer plataformeos a ver aquí donde vinimos antes está la llave ¿verdad? entendido vámonos ¡ah! pero la caja ¿dónde hay enemigos cuando los necesitas? no me lo puedo creer me voy a andar una caja gratis y la voy a desaprovechar podría estar haciendo doble caja mírala ahí pobrecita indefensa sin nadie que la coja y el rayo tampoco el rayo da igual es que ahora todo lo que mis ataques normales quitan más que los objetos un objeto que solamente ataca un enemigo no vale para nada ahora mismo de nuevo tengo menos uno de defensa pero no hablamos de esas cosas vale ya sé cómo van a hacer que tenga que usar a Watt ala vamos Watt oye está el castillo un poco desmejorado ¿eh? oh enemigos nuevos qué interesante Watt espérate un segundo antes de que me ataque Gumbario aparece y yo pego un salto no ha funcionado casi ah no está oscuro tengo que usar a Watt de todas formas no puedo analizarlos son inanalizables me cago en la luz pues nada hay que usar a Watt en esta zona y eso es todo yo que solo quería analizar ¿crees que tendrán más de 10 de vida? hay una forma de averiguarlo no vale no tienen más de 10 de vida eso es todo todo lo que necesito saber tampoco dan más de 2 de experiencia cada uno pero bueno eso me lo imaginaba ya la caja no he vuelto a usar la caja ¿por qué tanto odio? tenemos que hacer un vuelo a ciegas Kupa equivocado un vuelo nocturno sin ver me cago en no sé dónde estoy vale ahora sé dónde estoy muchas gracias uff pues está justo el saltito muchos desvíos muchos caminos ahhh está loco hola solamente voy a pelear contra vosotros por un motivo la caja la caja la caja rayo no estaría mal la piedra sin embargo no me hace falta pero la caja podría ser cualquier cosa incluso otra caja vale tenías algo que atacar a todo el mundo sí pero no estos tíos resisten la electricidad seguro seguro por si acaso dios no se carga nada uff estaba claro bueno pues hemos perdido turno y tiempo y puntos todo bien hijo de dios no vale que derrape no me lo esperaba pero que tú tampoco te esperabas esto yo si me lo esperaba todo el mundo se lo esperaba el chicho terremoto es demasiado bueno para no usarlo a cada ocasión me encanta bueno ¿por dónde íbamos? ahí tenemos que hacer otro vuelo a ciegas pero puede que no aquí va a haber cosas secretas seguro en algún lado pero un momento ¿para qué quiero hacer el vuelo a ciegas? porque el camino continúa vale pensaba que era un sin salida ¿y entonces por aquí? ¿qué hay? ah innecesario pero vale lo cojo porque tengo un hueco pero dos puntos de vida a todos los enemigos imagino que a las tortugas estas les fastidiará porque les das la vuelta pero el martillo no entiende de qué es arriba y qué es abajo literalmente penetra defensas es lo mejor vuélame otro vuelo nocturno esta parte se tiene que poder a ciegas va a hacer a ciegas si no tienes el aliado pero dios qué complicado muérete contra ti nos hemos enfrentado ya esquivar con guate en las manos va a ser complicado bien ligeramente mejor pero tampoco mucho que el bloque los bloques me he cogido estrellas fugaces que realmente no son tan buenas necesito más objetos que me recuperen pf y ya está te maldigo tomar estrellas fugaces tengo que gastar todas estas cosas si es que están ocupando para hacer un inventario que podrían ser vidas extra solo tienes ah no pensaba que a lo mejor solo tenían 6 de vida los pequeñajos contra estos enemigos eres básicamente inútil a ver si le puedo pegar un calambrazo pero el calambrazo es un ataque físico y tiene pinchos mala señal ah menos mal menos mal menos mal vale qué estás haciendo qué es eso no me acuerdo de ese ataque ah alguien más que viene a morir ok oh no qué hacer contra un enemigo con 8 de vida que le den por saco gastemos más estrellas fugaces no sé ni para qué las he cogido realmente pienso que son buenas porque al principio los juegos eran buenísimas pero claro ahora mismo no son tan buenas ataque normalito ale pues ya hemos echado la tarde por lo menos mira 30 de experiencia en total se va subiendo aún así prefiero la opción pacífica opción pacifista por abajo siempre va a ser el camino de la vergüenza de si te caes volando pero de todas formas qué coñazo tener que hacer esto todas las veces también te voy a decir que ya está bien que tengo a todos los aliados que no hace falta que lo siga demostrando por favor nintendo fíate por una vez de alguien si los tengo ultra mejorados y todo quita a ver me apuesto a que esto sea la misma estructura de siempre el camino en el que hay que volar tal vez no es distinto esta vez iré por arriba no has visto nada no has visto nada menos mal que son más lentos que nao cuando van atacando pero estate quieto ya espera ajá hay que analizar a ese tío pero está en la oscuridad ya me contarás cómo lo hago no toques no toques no quiero problemas un segundo este es el camino bueno voy a ir por arriba un momento un momento un momento un momento quítate quietecito que le vas a dar a alguien con eso y por aquí entonces ¿qué hay? podrían ser medallas podrían ser piezas de estrella podría ser nada oh wow pues nada podrían ser un combate contra un enemigo que no querías hacer ay tonto los pinchos alguien te va a pegar un martillazo y no seré yo pero por otra parte puede que sí darme experiencia por lo menos para no echar el viaje en balde pero a este ritmo no sé si espero subir de nivel antes de Bowser una vez más no me importaría tener más puntos de estrella para poder absolutamente liarla en el combate final aunque si te digo la verdad para el combate final no me va a hacer tanta falta podría volver a coger vida para poderme buffar y buffar más tengo objetos de recuperación de EPF al fin y al cabo y buffarse lo bueno es que es barato eh hola ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? pensarías que hay que empujar el bloque pero pero sí pero solo hacia la izquierda ¿eh? ¿has vuelto? ¿has escapado de la prisión subterránea? ¿no? pero si no había ninguna forma de escapar maldita sea supongo que debo mantener mi palabra puedes pasar pero no creas que lo olvidaré ah vale por si acaso de nuevo el combario ahora sí que se abre es buena gente esto ya parece otra cosa por lo menos ya estamos en lo que es el castillo propiamente dicho mira la decoración que bien oye por lo menos sigue la temática así estilo Bowser pero es bonito no sé a dónde estoy yendo pero vamos ah hola tú tienes la llave déjamela un momento solo eres uno una pregunta el pincho en la cabeza es malo ¿no? sí vale quería comprobarlo ahora ya lo tengo claro muchas gracias cumbario ahora ahora que eres ultra siempre ayudando toma martillazo normalito 7 cosa más basta gracias podéis salir aunque la verdad es que si os quedáis ahí también vais a conseguir hacer lo mismo pero soy libre salir y sacrificaros por el imperio el lema de hotel todo es refresca tu cuerpo y mente cada uno en prisión hay que hacer negocio como se pueda había peores alternativas así que me vale hay que pagar con cigarrillos esto no es un hotel todo pero si puedes ser tonalista si quieres si tengo que rezar aunque no he usado estrellas últimamente tengo que probar el rayo láser estelar ha dormido bien pues bueno regular es de piedra debo estar callado nos encontrarán pero para que os he abierto la puerta entonces bueno tu misión es para la princesa seguro que estará bien sabiendo que irás a rescatarla los soldados deberíamos haberla rescatado ya pero hemos dedicado todo nuestro esfuerzo proteger a los prisioneros que vergüenza ya no pues podéis ir ahora en tropel Mario está bien no me alegro fuimos capturados antes de darnos cuenta de lo que estaba ocurriendo muy poca gente de la fiesta pudo escapar nos capturaron casi todos me pregunto donde estarán la princesa Peach el ministro y el resto de los invitados estoy preocupado por ellos que mal vengo a la fiesta de la princesa Peach de desierto seco seco y mira lo que pasa eso te pasa por no haber traído espaguetis para nosotros he estado en fiestas muy malas pero esto es ridículo quiero regresar al sitio todo lo antes posible pues bueno esto ha sido semi útil me he curado así que bueno tenemos un hotel cuando lo queramos o similar sobre todo cuando necesitamos rezar vale ahora ¿qué haría el zorro? ¿izquierda o derecha? aquí espero que sea lo optativo y derecha sea avanzar bien podemos comprar más cajas la caja la caja la caja pero no puedo evitar ver que no hay símbolo de comprar ¿sí? ¿quién eres chico? no te conozco quizá Mario jeje es una broma soy el guardián de este almacén y estoy muy muy aburrido si tienes monedas te vendré algún objeto oh eres rico chicos ya los he estafado haciendo varias veces echa un vistazo te me daré lo que veis aquí vale ahora sí que puedo comprar lo que quiera la caja la caja la caja la caja ya está con eso me vale entonces te han puesto aquí como una medio ciudad aquí para recuperarte ya de nuevo no recuerdo nada de este capítulo una caja una caja para el camino pues estamos guay mira tío da igual porque el mukansino de todas formas te quería analizar hostias me han dicho que quitan vida ¿es verdad? y también puedo analizar al pinchitos es un magicupa los magicupas son magos del clan koopa 11 de vida ¿no le da vergüenza? 6 de ataque y 0 de defensa ten cuidado mal esos ataques mágicos hacen bastante daño pero hay muchos hechizos terribles lo mejor es que acabemos con eso antes de que hagan algo malo vale sí 11 de vida de verdad qué gente más desgraciada que no se van a morir de una la verdad es que a lo mejor hubiera sido más útil hacer un salto múltiple matar a un magicupa y analizar luego en el mismo turno al otro enemigo pero bueno si te carga Watt ya ¿y cómo cambio sin poder usar al aliado? ah se curan me da igual me da igual me da igual oh gracias a dios todavía me sé cubrir a veces salto normalito 7 y 7 muy normalito no es cabezazo normalito 3 y 3 no está mal tampoco buen chico ¿ahora qué eres? ultra además haces una pirueta después del segundo salto ahora todo el mundo se cree ultra ¡ah! ¿qué hace esto aquí? estaba cogiendo las flores al volador sí que lo hemos analizado pero al del suelo no lo teníamos analizado ¿pero qué es esto? qué mundo bizarro es este me estoy chupando los puntos de flor ya me acabo de curar mata el del suelo y ya nos encargaremos del otro eventualmente hasta luego nunca me acuerdo que huyen como auténticos valientes 11 de vida qué vergüenza no lo puedo yo de creer ¿no te da vergüenza? aparece aparece ¿dónde está el pinchos? yo estoy matando para analizar al pinchos ¿dónde habéis dejado el pinchos? y ahora no tengo objetos de atacar ¿qué haría el zorro? el rayo estelar solamente me sirve para el jefe ¿a que sí? no cuesta nada hola esto no es Bowser pero ¿podéis hacer algo? ah entiendo bueno y ahora que estamos cargados con el poder del conocimiento esto no ha ocurrido lluvia de estrellas como siempre rayo láser me siento que me lo han vendido como algo que no era ¿no lo llaméis rayo estelar si no tira un rayo? ay dios cago en bueno así por lo menos no huyen wow cuatro cubriéndomelo ¿eh? ah siete si no me lo cubro ¿eh? otra vez otra vez estaría bien que te diera un ataque gratis pero no sería muy cheto me duelo decente experiencia sin embargo las posibilidades de subir cada vez están más cerca ¿cómo de largo creéis que será el pasillo este? como para que pongan a otro enemigo por lo menos más ¡ah no! ¡yuu! chúpate esa es que estoy al lado de curarme vale que el camino es un poco largo pero es que ¿creéis que si me vuelvo a curar respawnarán los enemigos? solo hay una forma de averiguarlo porque me acabo de dar cuenta de que es una posibilidad en cuyo caso no va a merecer la pena pero es que he cobrado más de lo que esperaba en ese combate solo tengo 27 millones de objetos de curarme no me juzguéis oye ¿por qué habéis vuelto a cerrar la puerta? no os hagáis pasar iros que os he rescatado copón si han respawno a los enemigos por lo menos puedo analizar al pinchitos no puede quedarse los enemigos sin analizar está prohibido ¿a quién se le ocurre ponerlos en una zona oscura? pero si esto ha sido una pérdida de tiempo bastante grande no lo volveré a hacer lo prometo si veo un bloque guardo es lo que tiene es lo suyo es lo que hago vale definitivamente no he vuelto atrás y ahora no van a reaparecer los enemigos ¿verdad? ¿verdad? menos mal ¡yuu! aún así creo que haré algún combate más quiero analizar a ese bicho puzle 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 usa tus compañeros puzle ¡eh! un momento esto se va a llenar de agua oh qué interesante volveremos aquí supongo ya hemos vuelto no hemos vuelto esto es lo ti ¿crees que podremos? ¡ah! estamos estirando de la cadena magnífico claro no hemos tenido que hacer ninguna zona en la que nos aseguremos de tener a todos los aliados madre mía de verdad en serio Nintendo entiendo que las últimas zonas del juego tengan que ser de muestra que has aprendido a hacer cosas y puzles durante el trayecto del juego pero en este juego se resumen ¡eh! ¿tienes a todos los aliados? úsalos ya pero vale ¿tampoco te crees que aporta mucho? ajá ¿y ahora tirar de la cadena otra vez? no espera distintos aliados un poco innecesario ¿no? ¿cómo se mueve nadie por este castillo tío? si necesitas bombas y bucear eh mira tienes el salto alto si no no puedes entrar aquí has conseguido todos los power ups hecho nivel que sí que sí que he llegado a este nivel de forma legal tío yo creo que Nintendo odia a los speedrunners y pone estas cosas de nuevo para que la gente no se salte fragmentos de la historia y si se lo salta que se joda y no puede hacer nada bueno pues vamos a dar otro chapuzón es que si por lo menos hubiera que hacer algo novedoso interesante con los aliados pero es que no esta zona es un tanto innecesaria todo para conseguir esta llave vale y espérate y ahora como bajo el nivel del agua tengo que tirar de la cadena otra vez ¿dónde tengo que usar esto siquiera? oh dios creo que tengo que volver a la cadena el palacio de cristal está muy bien el palacio de cristal es una buena mazmorra aquí no tanto vale la cadena tira en los dos sentidos guay ahora vamos a patearnos esto otra vez era para atrás ¿no? a lo mejor si continuo para otro lado hubiera habido algo escondido me da igual el sonido de retrete por lo menos es muy sonido de retrete pero bueno es lo que es esta mazmorra es un retrete por algún motivo ah vale no me acordaba de la llave ¿Y ahora a qué aliado quieres que utilice juego? ¡Oh! ¡Oh! Mira, es como en la primera fortaleza Son dorados, o sea, son recolores O sea, hay que analizarlos Mamá Mamá Bueno, ya sabes a lo que nos dedicamos, ¿no? Descríbeme eso, ¿qué es? Es un lanzabil B Los lanzabil B La B de qué es, de bueno De borado Dispara una ráfaga Antes no eran tan... Antes eran más de bronce Dispara una ráfaga constante de billybomba PC máximos 10, cuadro de defensa No está mal la defensa, no atacan directamente Pero mi terremoto no entiende de eso Son bastante resistentes, pero mi terremoto no entiende de eso No, pues deja de atacarles De lo contrario, todo se llenaba de billybomba Y nadie quiere que ocurra eso Ya, pero el terremoto Mira que bien Tienen justo 10 de vida Qué casualidad, ¿no? Que justo con mi build es exactamente lo que quito ¿Te lo puedes creer? No podían haberlo hecho solo una vez Claro Aún así Literalmente este enemigo Lo único que me cuesta son 7 puntos de flor Que se hice pronto Vale, ouch Necesito más puntos de flor Gasto muchísimo Pero para el jefe final no haré ataques De estos Haré saltos Hostia A Bowser le afectarán los saltos O tendré que ponerme los de los pinchos De eso depende mi plan Una tercera ronda sería mucho, ¿verdad? Por supuesto hay una tercera ronda Ah, y hay otro por ahí arriba Pero qué No le he dado al que había que darle Ah, porras Rápido, analízame esto Eh, bla, bla, bla Son muy bonitos por fuera, pero Claro Si te quedas mirando este gran daño 3 de vida 6 de ataque 0 de defensa La coña es que hay que matar los que De una Porque si no se van a explotar contra mí Acabemos con ellos antes de que se adquieren a nosotros Sí, ya recuerdo la mecánica El problema es que necesitaría que atacaras tú también Porque no les afecta el terremoto a esta gente Alternativamente La caja La caja La caja Alternativamente voy a rezar No puedo esquivaros Eh, aquí alguien se ha colado Tío, me vais a gastar todos los puntos de flor a este ritmo Estarán diseñados para eso Venía la B barbacoa de Homer La B extra para que traigáis la B bebida Y esa otra B es una batalla Pues sí, son B Bilibala estos Como son de ordenan muchas monedas Tiene sentido Ojalá pudiera No pelear ¿Por qué pensabas que estabas en otro? ¿Por qué pensabas que estabas en otro plano de existencia? Cago en La Renfe Espero que haya algo para curarse Menos mal que te entrés de vida, literal ¿Por qué he hecho mal el salto? Como siempre Goombario me está fallando Pero voy a subir de nivel Voy a subir de nivel, de verdad Voy a hacerlo Más puntos de... ¡Salta Mario! Hacerse transparente con Bow Merecería la pena aquí La verdad es que no Ahora que lo pienso Subes de puntos de flor Ni lo pienses Antes cogí vida Nunca más Te juro que lo debería saltar Esto es una conspiración judio-masonica Ya ni me cubro Con toda la vida que me he recuperado para nada Es verdad Que como tengo la medalla No puedo hacer mal los saltos Porque entonces quito cero Pues perderé más vida Es todo o nada Ya lo sé Ya lo sé Digo, es que ni me voy a molestar en darle Fallo mío Otra vez tenemos un Amogus Y encima va a huir Y no me va a dar experiencia Seguro Ah no, que tengo todavía Me ha liado Tú no te hueles Fuera de aquí Ah, pfff Aumenta la cantidad de monedas Y encima que esta gente Y se ha perdido mi hechizo Nooo Podría ser ligeramente más ataque al final En el combate contra Bowser O más defensa Eh, tú eres nuevo ¿Me he enfrentado a alguno de tu especie o no? Comprobación Sí, no me he enfrentado contra ninguno de tu especie Analiza Sé útil Es un huesito Los huesitos son esqueletos de los Koopa Troopa PC máximos 8 Poder ataque 4 Defensa 2 Cuando piensas que ya has acabado con ellos Se levantan y vuelven a atacar Ey Dejes de acabar con todos a la vez Vale Ese se puse a hacerlo La gente puso esos ataques de fuego Si se convierten en ceniza No podrían volver a recuperarse Ah Pues mira, eso no lo sabía Mi martillo tampoco lo sabía A mi martillo tampoco le importa mucho, la verdad El martillo no entiende Solo entiende de violencia Una cosa Si pudimos mover a uno de estos en el otro castillo Aquí sí Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Por algún motivo cuando estoy en su mismo plano de existencia Se confunde y no me dispara Ajá A lo mejor la uso Ajá No toques No toques Estoy moviendo ligeramente No puedes acertarme You Vale Ah, porras Va a haber que elegir el camino correcto Eh, tú Tío Tienes que ser analizado Mucha gente tiene que ser analizado aquí Es un tortueso Son baz y vitil de huesos Estos son nuevos, ¿no? 8 de vida 3 de ataque 4 de defensa Cuesta hacerles daño Yo creo que no Cuando sacan sus pinchos Su poder de ataque es 5 Cuando retienen sus pinchos Aprovecha la oportunidad para darles la vuelta Así tendrá Será mucho más fácil venderles Ya, no No te preocupes La parte buena es que ha analizado uno Analizado a los dos Porque son el mismo enemigo Con y sin pinchos Maravilloso Pues cataplum Flum flum Y ahora tú Huye No te levantes No ha huido Qué raro Ah, no dan experiencia Si no los quemas Ah Y explotar también vale Ah, mira que bien Los huesitos Bueno, da igual La experiencia ahora mismo No nos hace súper falta Algo me dice Que más de uno de estos caminos Va a ser ¿No? ¿Solo hay un camino posible? Mejor No te voy a decir que no Oye Todo lo que sea gratis Es bueno Eh, ¿por qué estás a puerta abierta ya? Un segundo Ok No quería pelear Quiero ver de qué formas Pudo esquivar al personal Bueno, hagámoslo de siempre Señores Una, dos y tres Decir patata Excepto el azul Al azul le pegamos ahora una vez más Goombario, haz lo tuyo Eh, un momento No me salen las cuentas ¿El martillo tiene más vida? Porras Creo que ya no hay enemigos Que me falten por analizar Podría cambiar de aliado Por fin Pero bueno Librémonos de uno de ellos Tiene buena defensa ese Cuatro cubriéndose A quien se le diga De nuevo Tengo uno de menos de defensa De lo que debería Podríamos sacar a Bombet Aunque Bombet es cara de usar Para explotar a los huesitos Que se queden vivos Por si acaso Pero ya verás Vas a cambiar de aliado Y se va a liar Va a aparecer alguien Que analizar Ya verás Es que no falla Un segundo What Explícame ¿Qué está pasando aquí? ¿No bloques secretos? Bow Goombario Nada En esta habitación No hay nada Qué pérdida de tiempo Vamos a la habitación De los pedestales Y buscamos otra vez Me inquieta La lámpara esa Es como que a lo mejor Debería saltar Y llegar a agarrarme O algo así Aquí antes no había una puerta Con llave Intento Un momento No serán capaces Qué cabrones Hijo de perrilla Vale Misterio resuelto Vámonos ¿Y cada vez que tiene que ir Bowser al baño Tiene que hacer todo esto? Me pregunto yo Esconder llaves por ahí En los rincones Púrate otra vez Aunque no haga falta Así hace falta Bueno Pues ya hemos llegado A ver ¿Cuánto más falta? No tengo ni idea Bueno Tírame en la trampa Me da igual ¿Quién hubiera pensado Que llegarais hasta aquí? Pero no irás más lejos Por lo que hace para ti No te dejaré pasar Ja, 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 ja Tiene que pegarle un martillazo Bueno Supongo que Si quieres puedo darte una oportunidad Porque de todas formas No lo vas a conseguir ¿Quieres intentarlo? ¿Eh? ¡Quién hubiera pensado Por el claro Tengo un corazón noble y generoso? ¡Es broma, gusano! ¡Gurra, ja, 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 ja! ¿Quieres saber lo que tengo preparado? ¿Eh? Ahora una pequeña prueba Van a salir algunos de mis secuaces Tienes que fijarte bien En qué color son Y cuántos hay Vamos a hacer un minijuego Ok Luego tendrás que contestar Mis preguntas correctamente Sinceramente Ambos sabemos que es imposible Pero si aciertas cinco preguntas Te dejaré pasar por aquí Pero solo te permitiré Que cometas dos fallos No es tan difícil entonces Por lo tonto que eres Seguro que cometes tres fallos Y sufrirás el castigo ¡Empecemos! Ok Pero antes Oh Vale Tres Koopa Esa era fácil ¡Has acertado! Esa pregunta era muy fácil Esa era más difícil Esa era más difícil ¡Siguiente pregunta! Tenemos que volver a ver Vale Oh mierda Tres Cuatro Tres Y no sé si va a tener Importancia Por donde huyen De los siguientes ¿Quién eran tres? Creo que solamente Había cuatro verdes Voy a decir rojos Creo que eran tres rojos Pero puede que haya fallado Ah Menos mal ¡Ah! Se ha acertado Esa pregunta era muy fácil Ahora se hagan más difíciles Yo creo que solamente Había cuatro verdes Pero a lo mejor Había cuatro de otros Siguiente pregunta Ok 2-2-4 Fácil Y han salido 2-2-4 Literal Tiempo Yo creo que las puertas Van a tener importancia Eventualmente Ahora ¿Quién salió de la puerta Del medio? Dos saigais rojos Ah Has acertado Esa pregunta era muy fácil Era salmada Pero ya Realmente ya he ganado No puedo perder Si solo son cinco preguntas Ok Un poquito de todo Cuatro Cuatro Tres-1 Cuatro-tres-1 Cuatro-tres-1 Dos Cuatro-tres-1 Gumbas Creo que eran dos Gumbas Pero no estoy 100% seguro De esta vez Menos mal ¡Ah! Respuesta correcta ¡Ah! No puedo creerme Que haya acertado Cuatro preguntas Vale ya ha bastado Voy a dejarme tonteres Te voy a hacer una pregunta Difícil de verdad Siguiente pregunta Tiempo Ok ¿Cuántos brazos acabas de ver? Seis Cuatro El Gumba no tiene brazos Correcto No puedo creerlo Seis Hace todo Cinco de mis rompecabezas ¿Había dos más entonces? He sido Quería ver las otras también He sido derrotado por Mario ¡Qué vergüenza! Un segundo He guardado antes De la última pregunta Si fallo Puedo ver las otras puznes Por verlos ¡Tiempo! A lo mejor son siete preguntas Había que responder cinco Bien He visto cinco ¡Ah! ¡Fallaste! ¡Qué idiota! De repente has de haber conocido Si cometes tres fallos Mario ¡Ja ja ja! Pregunta siguiente Sí que hay más preguntas Ah pues va a haberlas 3-3-3 No 3-3-2 3-3-2 Y uno verde No había visto al verde Había tres Koopa Troopas Pero voy a decir Si hay games rojos Porque sé que no es ¡Ja ja! ¡Mentecado! Te has vuelto a equivocar Gusano Te ocurrirá algo terrible Si cometes ¿Qué me puede ocurrir? Voy a fallar Si cometes un fallo más ¡Uno más Mario! Tu vida depende de un hilo ¡Ja ja 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 ja! Siguiente pregunta Me pregunto ¿Qué ocurrirá? Ok 3-3-2 3-2-2-2 Ahora Acaba de haber una Koopa Me pregunta de qué color De qué color eran sus conchas Eran moradas Pero voy a decir verdes Sí que eran siete preguntas Pensaba que eran cinco No sé por qué te había entendido Que eran cinco ¡Ja ja ja ja! No Te has equivocado Has cometido tres fallos Lo siento por ti Mario Tal como te prometí Que tienes tus reyes No la recompensa Prepárate para luchar Unidad anti-gai al ataque Anda Contra estos hemos peleado De dejar pasar Se nos derrotas Pero es imposible Supongo que debes intentarlo ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! Etcétera Depende de la experiencia que me dan ¡Ah mira! Son nueve No luché nunca contra estos ¡Qué interesante! Es un anti-gai Es un ataque anti-intenso Es que también se le llama Mortal guy Pero espérate Si recuerdo esta descripción 50 de vida ¡Claro! Si es el semi-jefe ¿Cómo es que no tengo A este tipo analizado? ¿Era el jefe opcional De la caja de juguetes? Lo luché contra él Tenía un ataque Una medalla de poder 50 de vida 10 de ataque Supongo que te hace Coder es un ataque acrobático Así que procura esquivarlo Nos tenemos que tomar Este... Sí, bueno La parte buena Es que puede dar Bastante experiencia La parte mala Es que son muchos Y me va a doler Me estoy todavía planteando Si merece la pena esto o no Es que tiene mucha vida Y mucho ataque Mira, da igual No necesitamos la experiencia He visto cuatro brazos No, ese enemigo está analizado seguro Porque 50 de vida En mi mente No lo tendría Ah, bueno, sí Ábreme Perdona Ah, me recuperan vida Aquí entonces Si tengo la vida entera Ansia viva Alá Va, ni merece la pena Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Ah, porra Está que desde el aire Uh, otra gelatina De nuevo No puedo cocinar Esa gelatina es inútil No voy a gastar un turno Solamente para curarme PF De que vas En todo caso Con la piruleta Tun, 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 tun Sí, sí, sí Dispara, dispara Dispara, dispara Dispara Que me vas a pillar Dispara, dispara Je, infiltración Perfectamente ejecutada Bien, hemos superado Un piso del castillo de Bowser El castillo Va a ser largo ¿Será otra cárcel barra hotel? Ni siquiera me hace falta rezar Estoy seguro que esto va a ser Otra cárcel barra hotel Ya lo rescatará alguien No me hace falta Bueno, venga, vale Uh, pelea contra mí O lo que sea Hala Hecho Ya está Todos contentos Dos puntos de experiencia Daos por liberados Hay un Está Es un hotel también Mira, están ahí las dos camas Bueno Ni voy a hablar con vosotros Para que No me hace falta en este momento Estoy hasta rezado Así que vámonos Continuamos por aquí Y para largo Lo cual imagino Que habrá otra tienda Entonces ¿Pero cuántos objetos Quieren que use aquí En este palacio? ¿No saben que aquí Tiramos de martillo Y eso es todo? Hemos venido por Voy a suponer Que este piso Es a la inversa Que el piso primero No Aquí no hay tienda Está a la izquierda Otra vez Corre, compario Que siempre te quedas atrás Y mira que yo soy lento Ahora Ah ¿Pero y la tienda? Hemos sido engañados No lo hagas No lo hagas Te arrepentirás Vale Ah Curioso He cogido el aliado bueno Sin querer No Desde aquí Mejor que la Mejor que la Super seta Ya es Pero no mejor Que la caja Esto ha sido Un poco Inútil Pero vale No to... Sabía que al final Me tendría que pillar No me lo puedo creer Oye Quiero hacer un experimento 17 Super afecta A los A los A los estes De verdad Las explosiones Maravilloso Hemos ganado Dos puntitos extra La super seta La verdad es que me voy a deshacer de ella De nuevo Tengo cosas mil veces mejores Que ni siquiera estoy usando Porque me curan Con bastante frecuencia El propio mapa Así que De nuevo Podría haber cogido Las diez setas De... Tenía que haberlo hecho Haber cogido diez setas De vida Y hacer la Super combinación Mortal Contra Bowser No me gusta Que haya un camino Por arriba Y un camino Por abajo Espera Porras Vale Hay una llave abajo No hace falta bajar No terremoto No terremoto Pero hay megabomba ¿Qué opináis de eso? Opinan que ni fu ni fa Siendo perfectamente honestos ¿Pero y esto qué? Ya no recordabais Que tengo línea directa Con el... Con el cielo ¿Eh? ¿Puedo pedir favores Con un simple rezo? Pues ala A morirse Combate ha sido innecesario Debería esquivar mejor Pero soy lento Tum, 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 tum Esta vez no Esta vez no, colega Una y no más Santo Tomás De tip paso Pero muy fuerte Vale Me pregunto ¿Qué habrá que hacer aquí? Ah Entiendo Esta vez es Igual pero ligeramente distinto Pues nada No hay que dar vueltas En este castillo Casi nada Casi ninguna vuelta Paso de pelear Contra el tío de ese Y si me voy por abajo Por arriba Por abajo seguro que me he hecho Mierda No No pe Tenemos que haber reído Una ganzúa o algo Y este castillo Nos lo pasábamos En 0,5 segundos Esta sala parece especial O a lo mejor no Arriba o abajo Arriba o abajo Arriba Que tontería Pues abajo Pues arriba otra vez Y todo esto es por no haber volado Directamente Oh no Arriba Abajo Abajo Arriba Abajo Arriba Ok Ok apuntar Arriba Abajo Abajo Arriba Abajo Arriba Ese es el orden Son las luces Abajo Arriba Abajo Arriba Arriba Doble Abajo Arriba 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 Uso Uso de memoria Que a veces falla Habrá sido con éxito O no Porque creo que esta debe ser la última puerta Menos mal En serio Para ir al baño ¿Por qué tienes mecánicas de Básicamente mansión búho En tu palacio? Tú no Que tienes mucha vida Ala A toda la familia Junta No me lo puedo creer Y ni siquiera tengo algún bar Y me he puesto algún bar Y otra vez Increíble Ah en el Mario 1 También ocurría Es verdad Es verdad Era en el Mario 1 Lo que estaba pensando El último palacio Tienes que ir por arriba Y luego por abajo Y no sé qué Tiene que ser una referencia Eso seguro Pero bueno Estamos gastando mucho poder estelar ahora No sé si eso me gusta Increíble Inútil Cúrate, cúrate, cúrate Eso no es curarse aún Ya tengo una ultra La vida que me quiten Me va a dar igual Jesucristo Porfa Hazme otro favor Es que están volando Mi martillo no llega Pero para todo lo demás Tengo el martillo A lo mejor merece Yo la pena ponerse El multisalto Con toda la vida que quito El saltar a múltiples enemigos Pero si fuera multisalto Y además salto repetido Es que ese ataque En Mario RPG Estaba Roto El multisalto También era multienemigo Y era Venga Fiesta A ver Aquí estoy Aquí estoy Aquí no estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí Vale ¿Por qué sigo llevando algún barrio? Ya no hay enemigos nuevos Fuera Aunque sea costoso Bombet Sigue siendo el mejor bombardeo En profundidad que tenemos Mis rezos Mi poder de Jesucristo Está disminuyendo Por momentos Necesitamos una siesta Me pregunto Si será de verdad O será de mentira No te habrás escapado Oh no Por favor ¿Cómo has podido? O sea acaso Oh Mario Has venido a rescatarme Muchas gracias Oyo Vi la oportunidad De ir de bus Y salir corriendo Es creíble Pero no veo a tu estrellita Ya no es necesario Que luches con él Estoy a salvo Lo ves No hace falta luchar Salgamos de aquí Rápido Y detrás de ti Oh no Pero vámonos Por esta puerta Vámonos a casa Vale Salgamos por donde has entrado No Es que hay Lo de arriba y abajo No me acuerdo Oh Dios Vas un poco lenta Ea Yo a lo mejor puedo engañarla Si sigo yo no hace la izquierda Oye Que ha sido en el último capítulo Si hubiera sido en algún capítulo más Esto me acordaría Pero bueno Vamos Ay como has podido Eres cruel Mario ¿Por qué quieres hacerme daño? Porque sí Me voy a decir Me voy a decir El Rey Bowser Que me trata mal Que te calles Cara de red Eh Ay no Para por favor Ayúdame Rey Bowser Basta ya Como veis Que cansineo Vale Ay maldición No entiendo Como se ha definido Que era un disfraz Era perfecto Bueno Supongo que ya no puedo hacer nada Pero acabaré contigo Ala Toda la familia Junta otra vez Por Dios Pues nada No te preocupes Que he recuperado los puntos de flor Ya verás que risa Tataplum Y ahí más de donde salió eso Y te digo más Haz lo tuyo Son cinco de vida Tampoco hace falta Que te estreses mucho Bueno siete Y ya Cuatro de experiencia Nos da vergüenza Si hubiera salido por la puerta Imagino que como lleva más lenta No te sigue Y entonces tienes que volver Y entonces es cuando ves la escena De que se transforma Pero bueno Me lo imaginaba Menos mal que no ha hecho falta Llegar a salir de la puerta Pero tampoco hubiera sido Un gran Pérdida de tiempo Corre Bombet Corre Esto ya lo he vivido ¡Ah! ¿Cómo has conseguido ya Esta parte del castillo? ¡Felicidades! Pero me tengo que Que acaba tu aventura Mi defensa es mucho mejor Que a los otros guardianes Tu suerte se ha acabado Venga chicos Ha vuelto Siguen siendo el mejor jefe Hasta ahora Son tortugas ninja Y aquí vienen los hermanos Koopa ¿Seguro que pensabas Que no volverías a vernos? ¿Verdad? Pues la verdad es que Como no me acuerdo De esta fortaleza ¿Te acuerdas de nosotros? Para nada ¿Cómo? He dicho que somos Los hermanos Koopa Mario ¿Cómo puedes habernos olvidado? Son el mejor jefe Y lo sabes Te ha dado una lección Que no olvidaras en tu vida No se ha olvidado ¿Quieres huir, Cusano? Haremos una cosa Si le derrotas podrás pasar Claro, si pierdes Pero puedes intentarlo Oye, esto no tendremos que Volver a penal Contra todos los jefes Ya no somos como antes Hemos aumentado nuestro poder Más de lo que jamás soñamos Después de que nos vencieras Aprendimos una nueva técnica Y entrenamos todos los días Tengo que sacar a Goombario Ya no somos simplemente Los hermanos Koopa Ahora somos Los super ultrapoderosos Y geniales hermanos Koopa Compruébalo tú mismo, eh ¡Guau! Te encontré, Mario ¿Quién? Hijo de perrito ¡No! 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 Mis hermanos Koopa ¡Cabrones! Si eso no se hace No me acordaba de esto El juego es injugable Cero de diez ¡Aaah! ¡Al fin eres mío! Me ha costado mucho encontrarte O sea, tú no estabas congelado ¡Hoy por fin saldremos Las cuentas pendientes! Te detesto Y aún así tengo que analizarte otra vez ¡Allá va Mario! Esta batalla definitiva Solo puede quedar uno No tengo ni siquiera el salto carga Ahora te analizo Espera Espero que no tengas Mucha, mucha vida Tendrá un huevo de vida Tenemos tiempo para analizar No hay prisa Quita bastante No está mal Bien por ti, supongo ¡Es su trupa junior otra vez! Ya lo sé, tío Podían ser los Koopas, tío ¡Tío! Hay un mod que te deja luchar con unos hermanos Koopas aquí Mira, eso mola A este tipo Todavía le quedan agallas ¡Wow! 60 de vida 8 de ataque 1 está mal Poder de defensa 2 Se ha estado entrenando También parece que ahora es capaz de cambiar Oh, no Puede ser volador y eso Y no tengo lo de los pinchos Tendré que sacar a... Voy a tener que sacar a Colorado No, a Colorado No, a Paracarri Por si acaso se convierte en la forma voladora El esfuerzo de este tipo es admirable Mario Nos ha seguido hasta aquí Ahora que lo pienso ¿Cómo crees que habrá llegado aquí? Esquivando a todos los enemigos como yo Bueno, a lo que íbamos No tenemos otra Mal lo hago, tío ¡Maldición! Vale, prueba esto El poder definitivo Lo sabía Que ibas a coger esa forma Es que lo sabía ¡Hala! Yo no puedo atacarle En esta forma técnicamente Espérate un momento Ya te cambio yo Necesito atacar este turno Tiro concha Es bueno y es barato este ataque 5 Los he visto mejores Pero bueno, que tiene defensa No puedo aguantar Un ataque más La caja La caja ¡La caja! ¿Me sirve? ¿Puede que me sirva? Aunque es posible que sea inmune Lo sabía Ya, pues a lo que íbamos Sí, tiene bastante defensa El tiro concha Así no llegamos a ningún lado No querrás transformarte otra vez Me duelo Ultraseta al rescate Aquí no ha pasado nada Tío, me cubro Lo prometo ¿Qué haría el zorro? Solo tengo un pirulí eléctrico ¿Será el momento? Sí, es el momento Por lo menos que si me ataca Se fastidia un poco A lo mejor cambia de forma Si lo hago Es que no tengo la medalla De verdad para poder atacarle Caramba, vale Quizá otra cosa ¿Qué tal esto? Gracias Ah, ahora sí que te puedo Pero ahora justo La piruleta no me va a valer para nada No me lo puedo creer Y dolor Ataque normal y na paso, tío Me van a recuperar los puntos Ah, sigue siendo bueno Pues parece que quita El chaval Pero bueno Ataque normalito ahora sí La subida de nivel Está casi ahí ya, eh Eso es interesante Muy interesante Maldición, maldición Y no he gastado vidas Eso es bueno No creas que has ganado Mario Te juro que la próxima vez Que te voy a dar una buena lección ¡Wua! Corre Oh Se ha vencido al tipo Que ha derrotado a los hermanos Koopa Eso quiere decir Que ha vencido a los hermanos Koopa Los vencí hace tiempo ya Pero No, tú le has vencido a él Le lo has vencido a ellos Pero tú no Les has puesto ni de encima ¡Ah! ¡Qué lío! Eh, vale Supongo que no hay mucha diferencia Entre ese tipo y los hermanos Koopa Puedes pasar De todas formas Es imposible de derrotes al Rey Bowser Tendrás el honor de ser derrotado Por el malvado Rey Bowser En persona ¡Qué suerte! Pero ya ¿Y el castillo de Peach? Y de nuevo he vuelto a utilizar La electrificación Y nadie me ha atacado cuerpo a cuerpo No me lo puedo creer Es que siempre hago lo mismo Aún quedará otro piso, ¿no? ¡Oh, Dios! Tío, podías haber aterrizado aquí ¡Santa madre! ¿Te lo puedes creer? Menuda vuelta más tonta hemos dado Eh, para Carrie Te estás... Te está gustando mucho estar aquí Sé que los guardianes en el castillo Eran genéricos Bombet Va por ellos Y ahora hay que coger la puñetera Z Ven, ¿y los guardias? Podemos jugar nosotros también a las preguntas ¿No? Ok Espero que te puedas curar Porque si no hay guardias ¿Quiere decir que vamos directamente a Bowser? Oye, Toad Que ya... Ya... Ya está libre el castillo por algún motivo No veo a nadie Aquí solo hay ropa No abras, por favor Oh, si ya has salido ¡Eh, Mario! ¡Oh, cielo! Se ha venido a salvarme, ¿verdad? Algo parecido Fuá, tenía mucho miedo Gracias por venir Dame algo Ya que estás aquí Te gustaría echar un siste... Ah, pijo, vale Y reechar un rezo Despertaré si viene alguien Bien, te lo prometo ¿Quieres echarte...? Oh, ok Por favor, disfruta de tu descanso ¿Por qué tengo que pedirle los permisos a los Toads? Siempre para echarme una siesta Controlan todas las camas ¿Has dormido bien? Buena suerte, Mario Ok Pues mira, no sabía esto Y ahora vamos a lo que hemos venido A cocinar Efectivamente ¿Qué te apetece, Bombet? ¿Unos huevos? ¿Unos huevos fritos? Es literalmente lo único que sé cocinar Bueno, y espaguetis Pues bueno De entrada, estas cosas no valen para nada Pero por si acaso A lo mejor había algo Antes de ir a donde sé que está Bowser Tenemos que cambiar estas medallas, eh Nada por aquí, nada por allá Está vacío, obvio La build final va a ser igual que la build que tengo ahora Pero en lugar de El martillo terremoto Voy a ponerme el múltiple salto Ya sabéis de qué va la historia, ¿no? Hola, Peach Hemos llegado Sus vestidos son preciosos Pero son todos iguales Debe de ser su estilo de vestir favorito Su único estilo Es maquillaje Mario está mejor Sin él, no sabía que tenía maquillaje Aquí También podríamos haber aterrizado aquí Hay espacio de sobra Pero bueno Oye Ah, Mario no sabe el... O no llega Porque es demasiado bajito A darle al botón No sabe de su existencia O no llega Tampoco dejaba falta Tío Y los guardias Esperaba aquí que hubiera guardias A casco porro Pero no esperaba que el castillo de Bowser En sí mismo hubiera sido tan largo Así que las gallinas que entran Por las que salen Y ahora... A lo que habíamos venido de verdad Dios, llevo viéndolo tanto tiempo Me sacaba de quicio Coge La puñetera seta esta O si acaso No tenemos aves Cada vez que venía aquí Con pizza La bella Y digo Tío, te voy a poderla coger Y enviársela a Mario No Y ahora sí que hemos visitado todo No diario de Bowser Lástima Ok Pues entonces Creo que no nos queda otra Vamos al lío Ah, me he quedado a punto De subir de nivel Me cago en Podría tener ligeramente más vida O más puntos de flor Para el combate final Que no hubiera venido mal Pero Con un poco de suerte Aún hay otro enfrentamiento Antes de Bowser Sin embargo Siento que debería prepararme ya Tenemos que hacer ya el cambio No puede Creo que eso es todo A ver A lo mejor Kamikupa Una posibilidad Chicho terremoto Lo siento mucho Pero ha llegado tu momento Supercarga de salto Gasta cuatro puntos de flor Creo que merece la pena Y me queda un punto ¿Qué haría el zorro? Mmm Recargar ha liado Super prisa para hacer además Cuando tengo poca vida Liarla más Me interesaría Puedo quitarme el espía Increíblemente Ya no hace falta ¿Qué otra cosa? Super eludir Para no jugársela Eso es todo Vamos Para allá Un barrio Espero que estés listo Para analizar Y después para cargar Para cargar mucho Tío una última subida de nivel Una última subida de nivel Hubiera venido bastante bien Pero bueno Mario ayuda Pensaba que me estaba hablando Bowser No sé por qué Ahora me está hablando Bowser Deja de tener sprays viejos Si es mi viejo amigo Mario Te estaba esperando Echamos un Mario Party O un Kart Me sorprende que hayas llegado tan lejos Qué suerte para mí Te has estado Intestamente poniendo Con mi camino mucho tiempo Será un placer aplastarte Personalmente Otra vez Ni siquiera habéis arreglado La ventana tío Mario Sí pero no sabes La cantidad de chetos que llevo Tonto no puedes vencerme Soy invencible Qué parte de múltiples Ataques subidos No has entendido Espero Que No tengas pinchos Y puedas saltarte en la cabeza Porque técnicamente Tienes pinchos Jajaja Muy bien Mario Veamos tu poder Cuidado con lo que deseas Bueno pues ya sabes Supercarga Fenomenal Tú analiza primero Es el malvado Rey Bowser Al fin Después de todo este tiempo Pes de máximos 50 Poder de defensa 1 Va a durar Medio suspiro Tiene un gran arsenal de ataques Puede incluso lanzar nubes de fuego O saltar sobre nosotros Ataque de fuego 8 Ataque de clavos 6 Curioso La primera vez que me analizas cada ataque Estoy seguro de que sea de más Ataques que no conozco Chico Qué feo es Ya es bastante fuerte de por sí Pero puede usar la varita esteral Para aumentar su poder Hasta ser casi invencible Ya en ese caso usamos a las estrellas No te preocupes La primera piece No necesita Por el Mario Es eso el ataque Eh Tiene ataque de veneno Eso no vale Ya me cago en No te preocupes Aguanta la embestida Tú también Afán de protagonismo Lucha Lucha Súbete la fuerza también Aquí luchamos todos Ya basta de eso Ahora verás el poder De esta varita estelar Porras Cuarto Para combate contra jefe La música no es muy Rimbombante Au Ah sí Perdón Hagamos ya El rayo estelar Tenemos que hacerlo eventualmente ¿No? Ahora sí ¿Qué es? ¡Ay! ¿Qué era eso? Es que vas a cobrar ¿Qué? ¿Qué le ocurre a esta estúpida varita estelar? Ahora te lo cuento Vale, menos mal A veces me cubro todavía Au Estúpidas garras sucias Venenas Un turno de bufo Eh, no No lo hagas otra vez Ah, perdón Es un ataque distinto Oh no Contaba contigo Para el super ataque Y luego vamos a hacer los dos juntos Porras Por eso no puedo depender de los aliados Voy a tener que usar a Watt Por lo menos Me bufa durante varios turnos Oye, no fastidie ya Con la cosita esa Me vas a hacer perder turnos Que podría estarme bufando Voy a turno más inútil Como si ninguno hubiéramos hecho nada Por favor Haz otra cosa Estás retrasando tu inevitable muerte A base de múltiples saltos Oye, ese objeto No pensaba usarlo Un turno más Solo un turno más Que se recupere mi aliado Vale, venga Ahora vamos ya No Te hagas invencible No te da vergüenza No te da vergüenza Que forma de perder el tiempo Vale Estamos listos Estamos listos Una última carga Y ya atacamos los dos juntos El siguiente turno Va a volver a incapacitarme Va a volver a incapacitarme La madre que techo Joder, esos objetos Qué emoción Tendremos que hacerlo nosotros mismos ¿Qué le vamos a hacer? Tú quédate mirando Goombario Oye He perdido mi ataque He perdido mi carga Ese ataque ha sido una piltrafilla ¿Dónde está mi carga? Ah, pequeño cobarde ¿Qué ha pasado? El combate no ha hecho más que empezar Ah, por amor de Voy a Desperdiciar una vida Pensaba que estaba muertísimo ¿Qué me ha quitado la carga? Al no Normalmente El ataque de la mitad del arte Quita los buffos Si no te lo cubres La madre que le echó Conoce mi estrategia No puede ser Aún así seguiría haciéndolo Ay, Dios La vida esta solo me ocupa La 10 de vida Eso es malo Lo tengo que cubrir De todas formas Au Tengo el gel repelente Lo podría usar alguna vez Pero bueno Vamos a hacer como que no ha pasado Mira Vamos a reiniciar el combate Y quedamos como amigos ¿Vale? Y tú Ya era hora de que volvieras Se ha curado Estás pidiendo Estás pidiendo supercarga Y no sabes cómo decirlo Mira, tú pega lo multicabezazo Creo que te he cargado una vez Pero a lo mejor te hizo luego el ataque Tío, yo qué sé Sí, no No tienes una mierda de ataque Eso es malo Vale, cambio de planes Lo siento No eres suficientemente Ultra Goombario Confiaba en ti Pero me has fallado Ah, es hora de llamar a Watt otra vez Merece la pena Que le destransforme cada vez Si luego se va a volver a transformar No sería más útil Seguir yo a mis cosas Sabes con mis supercargas Y luego ya Si eso le destransformo Cambio de sitio Primero Go Necesitamos esquivar ese ataque Qué va a hacer No se ha visto Tío, ¿cuál es el tiempo? Tengo incluso lo de hacer el ataque mejor Se lo ha cubierto Bow Pero yo no ¿Cómo? ¿Me cubro con Bow En lugar de con Mario? Ahora sí que me lo he cubierto Pero me fastidia la liao ¿Me lo tengo que cubrir dos veces? Espera, es que quiero De verdad saber Cómo funciona este ataque Bow Me lo cubrí con Bow antes Y Bow no recibió daño Qué extraño O me lo cubro con uno O me lo cubro con otro Pero no con los dos nunca Qué extraño A ver Prefiero cubrirme yo Lo que hay que te diga Nada Continuamos Aunque haberme hecho invisible La verdad es que hubiera sido útil Me pregunto si está buffado Si hace el ataque todas las veces No, no hace más varita Eso es bueno Dios, pero quita más Las gallinas que entran Por las que salen Definitivamente Tener menos uno de defensa A veces puede ser doloroso Me temo que no voy a poder matarlo De un solo ataque A este ritmo Continuamos a lo nuestro Necesito a Bow Si quiero de verdad Hacer esta estrategia bien Tonto el veneno Ya ha salido el tonto el veneno O me da igual Una supercarga más Solo una más Puedo dejarlo cuando quiera Bow Te necesito Da igual No he dicho nada Esto no importa Revivir no me quita la buffo Estábamos contando con esto Es literalmente la estrategia Que hemos cogido Dejarnos matar Mientras me buffo Una y otra y otra y otra vez Aunque si me cubro alguna vez Pues tampoco pasa nada ¿Sabes? Vamos a ver cuánto quito ahora Con el rebote Vale Mejor Mejor Creo que con esto Podemos trabajar Ya está hecho Uh Gracias Por el nivel Lo aprecio Bastante 40 es bastante Puntos de flor Tiremos esto La estrategia Tiene que funcionar Eventualmente Oh no Voy a tener que volverte a analizar A que sí Vaya no es tan malo ¿Cómo lo has conseguido? Está claro que va a haber Un segundo combate Eh Sigue siendo insignificante Esto solo ha sido El calentamiento Ya me lo imaginaba Oye pero no te vayas No Deja en paz Mario Ayúdame Anda mía Por Dios ¿Por qué tienes el spray viejo? Maldita cuerda De fastidio el spray Si quieres salvar La princesa pisa Mejor que me sigas Queda más castillo Que ilusión Pensaba que ya estábamos Ah Goombario Podría haber aquí Kamikupa o algo A lo mejor aún tenemos que pelear Contra ella Tiene que haber música especial Para el combate final De verdad ¿No? Esto se me hace soso Ah Hola ¿Estamos curados? No, claro Sí Divertido ¿Cuántas setas de vida me quedan? Tres Tengo el gel repelente Que me lo he guardado Porque sabía que iba a haber Una segunda fase Obvio Vale Tenemos una cura entera Tenemos un gel repelente Sabes que me hubiera venido bien Para este combate De verdad Electrificarme Esta vez sí Siempre lo uso En los peores momentos Tenemos tres vidas Para ya saber Lo que tenemos que hacer ¿No? Pues eso ¿Apruna tercera fase? Creo que no Espero que no No creo Bueno El turrón ¡Jajajaja! Bienvenido a tu peor pesadilla La porra Si está la otra loca Debería darme las gracias Mario Como has sido mi rival Durante tanto tiempo He preparado un lugar especial Para tu derrota Siempre preparas un lugar especial Siempre te derrotamos Por lo menos Tiene estilo el hombre ¡Jajajaja! Te gusta Estás atrapado ¿Cómo te sientes? Mario Ten cuidado Podéis quitarle las vendas Solamente para que tenga el sprite normal ¡Jajajaja! Te has caído en la trampa Y ya Te haces llamar héroe 30% de ser un héroe Es caer en trampas Creo ¿Acaso pensabas Que éramos tantos Como para sentarnos? A ver ¿Cómo salvabas las estrellas? Tengo una pequeña sorpresa para ti Un dispositivo que aumenta El poder de Bowser Me lo esperaba El Rey Bowser Sea tan poderoso Que ni siquiera El poder de las estrellas Se le podrá comparar Ahora sí que será invencible Y todo gracias a mi sabiduría ¿Estás preparado? Pues adelante Este es un típico combate En el que va a haber Alguna mecánica especial Me parece Y no sé si a lo mejor Buffarme Va a servir o no Lo intentaré Pero a lo mejor No va a ser la estrategia ganadora Porque a lo mejor De alguna Ah, se hace más grande Por si acaso Wow Sí Oh, Kamikub Ha sido increíble Me siento rebosante de poder Ahora podría acabar con este fontanero Mientras no tenga que utilizar a las estrellas Y pueda buffarme tranquilamente Me da igual lo que hagas Oye Mario No será como antes Perdedor con bigotes Prepárate para perder Analízame a esto Es el salvado rey Bowser Uh, creo que es más grande Que... Eso no es una buena señal PC máximo es 99 Vale Poder de defensa 2 Razonable Esperaba más defensa incluso Tiene un gran señal de ataques Puede lanzar nubes de fuego O incluso saltar sobre nosotros Eso ya lo he vivido Ataque de fuego 10 Ataque de clavos 8 Que en realidad es 11 y 9 Uh, eso es malo Estoy seguro de que sabe Más ataques que no conozco El mecanismo misterioso De que a mi cupo ha aumentado Su poder todavía más Eso no es justo Deber usar rayos estelar En cuanto use la varita O sea que va a usar la varita otra vez Es básicamente el mismo combate Oh, ya lo sabías Y hay que usarlo inmediatamente Pues si no quita como 300 Uff, que dolor Tío Bueno, pues nada Al turrón Au, 6 cubriéndome Razonable Esto va a ser todo o una O me matas tú Tres veces O cuatro O te mato yo Por cierto Me está sobrando, tío Ahora sí que es el momento De usar a Bow De hecho Aunque use a Bow Voy a usar el gel repelente Ya ¡Jujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj Voy a hacer a Bowpa que te abofetee un poco, ¿sabes? Solo porque sí Vale, perdamos un turno a todo el mundo No vaya a ser Que hagamos un combate normal Si sabes que yo tengo esto Yo sé que tienes tú eso Déjalo ¡Jajaja, idiota! Ese ataque tan débil ya no me afecta No te quedes ahí mirando el cielo, Mario El rollo estelar no funciona Piensa algo y yo, ¿qué hago? Vale, hay escena ¡Oh no, valiente Mario! ¿Qué puedo hacer? Según están las cosas, Pulsar le va a derrotar Por favor, socorro Que alguien ayude a Mario Lo vas a desear muy fuerte ¿Por qué no dejes de hablar? ¡Cállate! Ah, el que faltaba Ya me acuerdo, ¿qué es lo que pasaba? ¡Oh, Penicera Peach! ¡Estás bien! ¡Te desataré! Gracias, por favor, recupera el spray normal Que es raro ver este ¡Centella! ¡Me alegro de que estés bien! ¡Ah! ¡Qué buenos gráficos de repente! ¡Pequeña estrella insolente! ¡¿Cómo te atreves?! Ah, sí, no me acordaba de esto entonces ¡Pequeño Bequetreff! ¡Eres muy joven para luchar! ¡Ataque Peach! ¡Tú, se te están yendo los gráficos a veces! ¡Yo no te tengo miedo! ¡Ten cuidado, Centella! ¡Ataque Centella! ¡Buen ataque Centella! ¡Jajaja! ¿Ha sido la brisa o ha sido tu ataque? ¡Ataque! ¿Ataque rezar? ¡Bitch! Te van a hacer ahora juego tuyo nuevo en el que vas a poder atacar a la gente, eh Pero tuviste una época así regular, eh No, solamente rezar y estar a un poco de atrezo ¡Oh, Centella! ¡Ataque Bloque! ¿Puedo perder este combate siquiera? ¿Tenemos vida? ¡Au! ¡Este combate es todo de mentira! ¡En el mal RPG hizo más! ¡Eso es verdad, tío! ¡Y te volviste para atrás! ¡Ay, pero pequeño! ¡Así que puedes luchar un poquito! ¡Este combate es todo mentira! Siempre voy a... Estamos aumentando el poder de la estrella Por si no está quedando absolutamente claro Mientras tanto, me está atacando Pero no me va a matar nunca Es imposible Esto está todo descriptado Literalmente es machacar el botón a muchas veces Y ahora cobro ligeramente menos No puedo hacer ataques justo a tiempo Que yo sepa O estoy haciendo más de tiempo todas las veces ¿Qué ocurre? Me parece que este niño Estrella se está haciendo más fuerte Y más defensa Por el poder de desearlo muy fuerte Ataque de desearlo muy fuerte otra vez Te concedo mis texturas Para que ganes fuerza Eh, mira Y ahora recibo uno de daño solo Dame un turno más Y lo tenemos hecho Ale Escudo para siempre Está enfadada la estrella Ahora no me he dado cuenta No, no puede ser Mis ataques no funcionan No, no Ahora recuerdo Las estrellas Tienen todo su poder De los deseos De la gente corriente Los deseos de Peach Le dan poder al niño estrella Ataque estrella Enfadada Uuuu Cuatro Chúpate esa Pues no te da tanta vida Eso Mario con el super pisotón Se muere cien veces ¡Horri Bowser! Te he fallado Oh, sí Lo logramos Centella Debemos salvar a Mario Pero, ¿qué puedo hacer? ¿Desealo muy fuerte? Ya sé Princesa Peach Pide un deseo Haz lo mismo que hiciste por mí Pide un deseo para dar más poder A las estrellas Piensa en el reino champiñón En refugio estelar En Mario Pide deseos a las estrellas Mientras piensas en todo esto El poder de los deseos Otra vez salvará El Mario RPG Entendido Si pides deseo Con bastante fuerza Llegarás a las estrellas Y le darás fuerza Sí, sí Desealo muy fuerte Es literalmente Desealo muy fuerte Vale, centella Lo intentaré Ayudaré a Mario Pero no de forma activa Pasiva ¿Qué te pasa Mario? ¿Estás deprimido? Esto es muy aburrido Cuando eres tan débil Ya te he analizado Tío, o sea No necesito nada más ¡Caramba! Siento como el poder me inunda Honorables estrellas Hazme lo que pueda Centella Qué sorpresa Los deseos de la princesa Peach y todo el reino champiñón Nos dan poder Puede que ahora Podamos derrotar a Bowser Mario, no te rindas Estamos contigo Recibe nuestro poder Y hazlo lo mejor que puedas Aumenta el poder Del rayo estelar Ahora tira un rayo de verdad O... Podéis cambiarle el nombre Porque siento que No hace lo que debería El rayo estelar Ha sido mejorado Ahora es el rayo Peach Ok Puede ser un rayo de verdad Ahora me lo puedo utilizar El rayo Peach ¿Qué ocurre? Eh, me han curado Mario, sigues ahí Deberías rendirte Nunca vencerás Vale Ataque, rayo, Peach O no sé qué Pero me han quitado el bufo Por si acaso Me han quitado el otro rayo No vaya a ser Ataque Peach Desea lo más fuerte Que antes Eh, mira Esta estrellita Acá también Ataque sopa De estrellas ¿Cómo? Estás tomando el pelo El pelo de la mitad Estela ha desaparecido ¿Puedes dejar de usar La varita entonces? Porfa Que ya bastante tenemos Me has quitado El gel Mamón Eso no se hace Sabía que iba a ser Algún combate especial Tenía que haber esperado Un par de turnos Antes de usar cosas Me han curado Y todo Mi gel Lo necesitaba Para cosas Esta te la guardo No envenenes Gracias Eso no vale Espérate 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 ¿Qué vas a cobrar? ¿Qué vas a cobrar? Me parece que se va Se puede curar vida O algo así como Eh Me da igual Estás muerto Estás más que muerto Estás más muerto Que muertín Te vas a cagar Cago en la Renfe Quitarme el gel así Tira, tira Dispara Haz lo que sea Frústrate, frústrate Ya verás que risa Esto es por mi gel No lo hagas No he visto tío Más cansino A la rayo Pitch Ya me dirás ¿Para qué te sirve? ¿Para que perdamos Todos turnos Aquí tontamente? Mi buffo se mantiene Con eso te lo digo No le podríamos haber atacado A la mano Para que suelte La puñetera varita De una vez Eso Es lo que tienes que hacer Justo ahora Gracias ¿Quién va a cobrar? ¿Quién va a cobrar? ¡Tú! Una supercarga Puede que dos más Da igual No hay dolor Vale Creo que en este turno Va a volver a hacer Lo mismo de antes A bofeteo Aunque no le quite nada Este turno Daba igual Oh Esperaba que fueras A transformarte De nuevo Tengo que medir La invencibilidad Y este turno Tampoco lo va a hacer Porque creo que Primero se hace invisible Luego tira el ataque O sea Invencible No invisible Lo siento Fantasma Vuelve a hacer nada Otra vez No lances el ataque Gracias Bien Vale Bien Creo que tenemos un patrón El patrón es Tú te mueres Yo no Por ahora es Dos ataques Invencibilidad Y ataque Varita mágica Si el patrón se mantiene Está muerto Y a lo mejor Ni siquiera gasto vida Extra Sigue un patrón Sigue un patrón Estás muerto Pobrecito Qué lástima Que me das Ah perdón Tiene que descansar Un turno No pasa nada Más turnos de carga Vale Una supercarga más Usar objeto Porque necesito recuperar Esos puntos de flor Y está muerto Ataque No pasa nada Tengo que curarme Ultra gelatina Nos vamos a usar Casi todos los objetos Cambio a what Espera un momento Estás cambiando el patrón No vale No, no vale Está haciendo trampas Que alguien le detenga No pasa nada Siempre que me cubra No vale cambiar el patrón What De todas formas No pasa nada El plan funciona Solo tengo que esquivar Una vez Aún puede que haga un ataque normal Ojalá haga un ataque No va a hacer un ataque normal ¿Para qué iba a hacer un ataque normal? Desgraciado No se ha visto Era mentira 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 No hay pruebas Tío Le doy Le tengo que dar muy pronto Muy tarde ¿Cómo va esto? ¿Por qué se está cubriendo el aliado? El aliado me da igual Y encima tengo puesto La medalla de esquivar Más fácil A lo mejor es que más fácil Es darle antes Porque cuando le doy Cuando me da a mí Me esquivo con el otro No lo entiendo Pero da igual Mira es que no quiero alargar esto más Porque eres muy pesado Así que Te toca morir ¿Eres un hijo de la grandísima? ¿He esquivao? ¿Dónde está mi buvo? ¿He esquivao? Me he cubierto Y aún así me ha quitado el bufo Eso no era parte del trato Lo siento Watt De hecho me ha quitado el bufo De Watt también No tengo ningún bufo Oh Ni hacer trampas ya Vale Jotío Vale Bueno No pasa nada Se puede hacer Necesitamos a Bow Entonces Necesitamos a Bow No me queda otra Uff Pues eso sí Que ha sido una putada Ah Vas a poder vivir Un poco más Felicidades Lo malo es que Si no sigues el patrón Aunque yo creo que Después de la invencibilidad Siempre está haciendo el ataque Siempre Va a hacer falta Bow Para esta Oh la gel Oh el gel Que tenía Y me lo robaron Claro Una de dos Mi gel ¿Por qué me quitaste mi gel? Ibas a cobrar tanto Que desearías no haber cobrado tanto Habilidades Cambiar de puñetero aliado Lo siento What? No es tu momento Era el momento fantasmón Estás variando Y no me gusta que cambies de ataques Porque esto va a hacer que sea todo completamente aleatorio Y aleatorio es igual a malo Tendremos un 50% de posibilidades de esquivar el ataque múltiple Porque 50% de los turnos estoy transparente Vale Una supercarga más Y lo lanzamos Bien Tenía 8 de vida Pensaba que tenía 9 Ay Que lástima De todas formas Morirse Sin embargo No me quita el bufo Que cosas Vale Las posibilidades Es que te vayas a hacer invencible Tiremoslo Pero no te voy a matar de una Yo quería matarte de una No te da vergüenza Espérate un momento Puedo hacer más ataques Que se me va muy mal Tío No sé por qué en este juego Hace los ataques justo a tiempo Y las defensas Cada vez hago menos Aunque lo matemos en dos Tú La madre que te echó Tengo que darle al A Mucho antes de lo que le doy Me 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 vale Si le he dejado 8 de vida ¿Qué coño digo me vale? Haz lo que te salgan los huevos No estoy Este combate no ha terminado aún Vamos a ver Cómo te lo digo Que esto lo has hecho ya Y no te vale de nada Quería matarlo de una Lástima que no Pero bueno Técnicamente este combate Es más difícil que el dojo Entonces Sobre todo tiene más burocracia Que el dojo El dojo por lo menos Se dejaba pegar Y no me quitaba los bufos Que eso no vale Tío Lo de quitar los bufos Es personal Y robar el gel también Mi gel Que lo llevo guardando Un montón de tiempo No me lo puedo creer No es el ataque de veneno Gracias a Dios Que es el más cansino Una supercarga Y lo lanzo Está muerto ya Haz lo que quieras Me voy a preferir Que usas la varita Para siempre fastidiar más Cuando los dos no te hacen nada Bow MVP Quería usar a Goombario Y todo ya Para reírme del todo De Bowser Pero no Al final es complicadete Bueno Encantado de haberte conocido Te voy a quitar más Solo por joder Si fallo Si fallo Si fallo Le hago cero En ese ataque O sea Que hay un límite De rebotes Que puedes hacer Hay 100% Un límite De rebotes Que puedes hacer Porque el 3 Ha sido el último Y ha acertado Interesante O sea Que el bufo Era la clave Oh no Mario me ha derrotado Como te vas En una tercera fase Me voy a cagar En tu padre Y por cierto No me robes más objetos Otra vez Siempre me derrota Esta vez era invencible Y aún así No le he derrotado Maldición A lo mejor Moni corta el salto No porque se había muerto Con el primer ataque Del salto Tenía 8 de vida Hay límites en jefes Ya Eso me lo dijisteis Al principio Yo creo Uh Podríamos haber usado Esto antes Tío Habérselo quitado De las manos Has recuperado La varita estelar Oh Mario Podrías haber rezado Un poco más fuerte Para que no me quitara El bufo también Igual hemos tardado menos Sabía que me salvarías Gracias Mario Aquí nadie reza Lo suficientemente fuerte Estoy despierto ¿Qué ocurre? Esto no estaba en mi plan ¿Qué combustible Utiliza esto Para flotar? Kamikupa ¿Qué es todo esto? Es su majestad La batalla de Komare Fue tan intensa Que parece que mi dispositivo Para aumentar su poder Se ha roto En otras palabras Nos hemos chetado demasiado Aún así Podríamos habernos chetado más Está destrozado Y al parecer Su poder Está destruyendo el castillo No me gustaría decirlo Pero tanto el castillo Como este lugar Están a punto de explotar Debemos irnos No hay otra opción Vamos De verdad Menudo problema Salgamos de aquí ya Eh Eh Ya han salido No, no han salido Están ahí Ahora han salido Uy El equipo El Team Rocket Despega de nuevo Buen trabajo ¿Podemos desear que separen Las explosiones O algo? ¿Puede? Ma-magia Lástima que al castillo Se les está añado Las texturas de baile Pero baile Ahora hemos estabilizado Las texturas Buen trabajo Oh, maldito Gracias Lo lograste Te has recuperado Nuestra preciada Barita Estelar Te lo agradezco De lo más profundo De mi corazón Las estrellas tienen corazón Lo utilizaremos Para devolverlo a paz A este mundo Le podíamos haber matado Más rápido a Bowser Que lástima Quería matarlo De una Jo Solamente para demostrar Quien manda Ahora podemos volver Conceder deseos Todo gracias a ti Mario Cuando mires al cielo Octurno Sabrás que las brillantes Estrellas Alaban tu coraje Mira su brillante luz Y recordarás Nuestro agradecimiento Le diste una buena Bowser Mario Le aplastaste Es que energía Más admirable Sabía que lo conseguirías Mario No pienses Que no sabemos Lo mucho que has trabajado Para salvarnos Y los chetos Que has usado Con medallas chetas Ha debido ser muy difícil No queremos olvidar Tus esfuerzos Y lo mucho que has Estafado a Hacienda Para hacerlo Espero que Bowser Hay aprendido algo De todo esto Quizá empiece a portarse Bien a partir de ahora Aunque las posibilidades Son muy escasas Eh, sí, sí Ah, bueno No hay palabras Que pueden expresar Por completo Lo agradecido Es que estamos Por todo lo que has hecho En la esperanza He regresado Al refugio estelar Y a todo reino champiñón Te vemos una Mario Y Centella Puedo decir Que has estado a la altura Has demostrado Que eres una estrellana Estrella adulta Eh Jeje Ya será menos Bueno Creo que solo de regresar Fugio estelar Sin duda Nos esperan Todas las estrellas Ahora toca decir Adiós Mario Deja que las estrellas Brillen siempre En tu honor Vale Yo también quiero darte las gracias Y Princess Peach Ha sido un honor Ayudarle en lo que ha necesitado Espero Quizá Verla de nuevo En alguna ocasión Ahora tengo que convertirme En una estrellana Respetable Y hacer que lo que se hace La gente Se haga en realidad Muchas gracias Por ayudarme Centella Tío Sacrificamos a Geno Para tener a esta Centella Creo que no mereció La pena el cambio Siempre ha sido Una amiga estrellana Para mí Princesa Peach Yo Yo Bueno no da igual Tengo que irme Muchas gracias Mario Siempre lo recordaré Princesa Peach Adiós Como de alto Estaba este castillo Y ahora que se han ido Las estrellas Desaparece la burbuja Y Cae como la piedra Ah O sea Que así fue Así fue como Le arrebataste La verita estelar A Bowser Parece una de esas Locas aventuras De los libros Hermano El castillo Ha vuelto a su lugar habitual Y todo el mundo Ha regresado a casa A salvo Al fin has vencido Como siempre Sé que llevas Unos días aquí Pero apostaría Que aún sientes Que estás Una aventura ¿Verdad? Dios No sabe decir Sí sentado Eso me recuerda A los amigos Que viajaban contigo Me gustaría saber Que están haciendo ahora Nunca lo sabrás Porque en la secuela No los utilizamos Utilizamos a nuevos aliados Que algunos Hacen cosas muy parecidas A los aliados actuales Pero ya hablaremos De eso Cuando llegue La puerta milenaria Dentro de Sabe Dios Cuantos años Pues mira Gumbario está dando vueltas Por ahí En el jardín Gumbario Eh, para Carrie ¿Qué pasa? Pensaba que habrías vuelto A tu trabajo de cartero Claro que sí Esto no es una visita social He venido a traerte Una carta Gumbario Es de la princesa Peach Ah, de la princesa Peach No, es una invitación Para leer más Todo menos ajeno Eh, de la princesa Peach ¿Para qué me escribirá? Leerá y lo sabrás Tengo que entregar más cartas Gracias para Carrie Nos vemos Sigue trabajando duro Compañero Ten cuidado Espera, hay que leer Eh, Gumbario ¿Qué dice la princesa Peach En su carta? Déjame ver Espera, Gumbaria Es una invitación Para les más Digo, para una fiesta En el castillo Dice que la princesa Va a dar una fiesta Y que estoy invitado Guau, guau, guau Vale, ¿cómo? Gumbario no tiene manos Para coger la carta Pero Bombet tampoco Todo el mundo Ha sido invitado A la fiesta Podemos asumir Vale, ¿y el bebé? ¿Cómo? Un momento ¿Habéis dejado los Josis Venir a la zona peligrosa? Vale, da igual Haced lo que queráis Vosotros sabréis Nadie sabe leer Nadie tiene Sprite Dedicado a ello Va, besa el hielo Lo que quieras Ah, ¿qué haces? Entonces, caballeros Subir a las heladas Alturas del palacio de cristal He dejado la puerta cerrada ¿Tenéis un objeto para poner? Cooper, viejo amigo Tú seas nuestro guía Tu experiencia es clave Para el resto de nuestra misión Sí, déjemelo a mí Conozco el lugar De principio a fin ¿Qué haces con estos locos? Cooper, por Dios Pensabas que eras más inteligente Pero a lo mejor Es la bandana Cooper Eh, para Carrey ¿Qué te trae por aquí? Bueno, lo conseguí Tengo una carta A partir de parte De la princesa Peach Pasa de estos mamones Y vente al castillo Anda, no seas monger Que el colorado este Nunca hace nada bueno Oh, wow Es una invitación Para una gran fiesta En el castillo de la princesa Beach Es de la propia princesa Y tiene su firma y todo Genial Oh, no me lo perdería esto Por nada Pero No puedo abandonar la expedición Se lo prometí al profesor colorado Lo mismo da Debo quedarme aquí Oh, cabeza loca Tontaina No seas bobo, jovencito Declar de la invitación Puede ser terriblemente descortés Es una oportunidad única Cuando tu mujer dice Que te vuelvas a casa No es descortés Ve a la fiesta inmediatamente Si te ocurra pensar en otra cosa Se arruinará la fiesta Si el héroe del pueblo Ocupa No Si el héroe del reino Champiñón No acudiera Ya, sabía que diría eso Profesor colorado Es muy amable y generoso Lo haré Espero que estéis bien Sin mí A la fiesta Oh, colorado También tengo un mensaje Para usted Ni te molestas En volver a casa Bufón errante Mal marido Es un Es 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 una Es Por voz En lugar de Ese era el mensaje De su esposa Colorado ha ido de expedición Sin contárselo a su esposa ¿Verdad? Estaba muy furiosa Oh Qué cortés Para Carrie ¿Por qué? No me lo has dicho antes Esto es una crisis amigo De volver a casa rápidamente Qué raro Pensaba que pasaría Como de la mierda Como siempre ¿Eh? ¿Ha suído algo ahí fuera? Creo que yo sí Será mejor que vayamos Que vaya a echar un vistazo No te levantes Oh La carta es distinta Eh hermano Para Carrie He traído otra vez Una invitación Para la fiesta De la princesa Peach Ha dicho que él También está invitado A la fiesta Por lo que Se ha ido Dijo que nos venía Al castillo Cuando lleguemos Ahora Será mejor Que nos vayamos Ok Luigi No he visto una carta Para ti Que conste Pero bueno Vámonos Vale Escucha Mario Tengo que darme prisa De algo muy importante Que quiero hacer ¿Y qué es? Lo siento hermano Es alto secreto Me dejan moverme Por el pueblo Y todo Pues sí Me encanta Ciudad Toda Cuando está llena De gente de fiesta Quiero hablar con tantos Como pueda ya Lo siento Pero no tengo tiempo Borras Es gente importante Me acabo de llegar A Ciudad Toda Qué caminata más larga He estado descansando Un rato Gumabuelo Debe estar muy ágil Ha ido delante Con sus nietecitos Los niños Ya han ido con Su querido Gumabuelo Gumabaria Salta de alegría ¿Ves? Ja 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 Los niños están Repretos de energía ¿Verdad? Hola Mario Nunca antes he ido A una fiesta del castillo Estoy petrificada Estoy muy nerviosa ¿Qué tal estoy? Está estupendamente señora Uh Hazme alguna pregunta Rápido Piezas de estrella Tachán Soy tu presentador Favorito Chuck ¿Quieres participar En un concurso? Ya lo creo No estaba bromeando Vamos a disfrutar De la fiesta Cago en la O sea que no sabes hablar Interesante Mira Estamos haciendo el Recuerda a todos Tus compañeros Paso de Colorado Véndeme algo Lo que Sabes que da igual Espaguetis Espaguetis Alguien Mario ¿Qué haces? El medio de piso Está esperando el castillo Ya pero quería estafar Al casino una última vez Por los viejos tiempos Pasando de Colorado También A nadie le interesa Colorado Tendré que ir al castillo ¿Verdad? No No Vale ¿Dónde vas? Vale Vale Voy 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 Compromiso De verdad Uh Josie Oh Mario Hola otra vez Tienes que Volver a visitar La isla lava lava Todo el mundo Quiere volverte a ver Mario Pero es que los ingredientes Que tenéis en esa isla Son una mierdecilla Supongo que todo el mundo Tenía que haber venido Aquí hay cosas geniales Nos vamos a pasar muy bien Explorándolo todo Es bien que el castillo Cayera justo en su sitio Y no se noten los desperfectos Nada Wow Aquí todo es nuevo Para mí Ojalá pudieran haber venido todos Ah No No han podido venir todos Ah no La pingüina Que me acusa de asesinato Oh Mario ¿Qué tal? Jojojo ¿La mataron? Parece que la fiesta De hoy va a ser mejor Que la última Habrá música Y baile En lugar de un terremoto Eso ya lo veremos No lo descartes Oh es Mario Te vuelvo a dar las gracias Por lo que hiciste en el pueblo Que como he llegado aquí Me hice amigo de una ballena Ella me ha traído Ya Si está Muy de moda Últimamente La próxima vez me traerá Todo el pueblo Mario Bienvenido al castillo La princesa Peach Llegará en breve Y ahora La princesa Peach Digo Se podría poner un traje De gala O algo Pero es que solo tiene El mismo traje Para todas las ocasiones Saludos a todos Estoy muy contenta De que todos estéis aquí En este día tan especial Está sonando la música Del Mario del final Del Mario 64 ¿Verdad? No Sí Creo que sí La paleta estelar Que robó Bo Se ha ido de vuelta Al lugar que correspondía En Refugio Estelar La paz ha llegado otra vez A Reino Champiñón Sobre nosotros Las estrellas brillan Con más belleza Y poder que antes Parece que nos están Dando las gracias Mario Goombario Cooper Bombet Para Carrie Bo Watt Susie Y el otro Y a todos los habitantes De Reino Champiñón Hemos recuperado la paz Y gracias al esfuerzo De todos Muchísimas gracias Lo aprecio desde lo más profundo De mi corazón Espero que Reino Champiñón Disfrute de paz Y prosperidad Durante mucho tiempo Quizá para ser No te lo crees ni tú Esto es lo que desea Mi corazón Pero la triste realidad Es otra No te den De un De los gráficos Así que a celebrarlo Disfruta todos De la fiesta Y del Pastel Guiño Guiño Ah Dios No me acordaba de esto Es verdad Los créditos Salen Luigi Director de orquesta Por desgracia No le han hecho Un sprite Apuesta para ello De nuevo El 90% De los sprites Están cambiados Que ya es bastante De nuevo Se puede jugar A todo el juego Y todo el juego Casi está perfecto Modificado Algunas cositas faltan Fíjate Los créditos No están hechos todavía Pero es que tienen Sprites Aposta De Toads Que solo aparecen En los créditos Ahí La kilester Está Dios Algunos están Ligeramente En HD En HD Otros No Porque claro Entre los sprites De animaciones Aposta Para los créditos Que lástima La nube La nube Está en HD Pero la kilester No es bizarro Ey Chack Mi aliado Favorito Pregúntame Cosas rápido Más piezas De estrella Las necesito Malditas Tortugas Tenéis que haber venido A pelear Conmigo Mamones ¿Por qué Dejasteis Que pelear A el tonto El huevo Los hermanos Koopas Siguen siendo El mejor enemigo Vale ¿Habéis contratado Un río Que se mueve? ¿O nos estamos Moviendo nosotros? ¿Es el lago O se está moviendo? A veces en HD A veces en HD A veces no Si la cámara Claro Es extraño Si la cámara Es la que se está moviendo Quiere decir que los que están desfilando Están parados en el sitio Pero es que si te fijas Pero es que si te fijas además El suelo se está moviendo también Que efecto más raro Fíjate El Las cosas se están moviendo Hacia la izquierda Pero el suelo Se está moviendo Hacia la derecha Ligeramente Poco a poco ¿Cómo funciona eso? ¿Estamos dando vueltas? Ah Están cogiendo el cuerpo muerto Sin vida Del Bu Tuva Bluva Ese Maravilloso Pero bueno Se acabó No sé si hay algo después de los créditos Pero bueno Los créditos son entretenidos Dejémoslos Además suelo dejar los créditos siempre Espera un momento Ah vale Digo a ver si lo entendió Habéis sacado un lago móvil con la ballena Y ahora vais a coger Una carroza con la ballena también No, no es la ballena Es una carroza de la isla de los Yosis Pues han venido bastantes Yosis Incluso ha venido el grajo ese Los Yosis son especiales Se han traído la carroza ahí Con todo montado bien Es la más currada Con diferencia Tienen hasta un neón Que pone Yosis Que algunos Digo Alguno va a comerse a esos Yosis Y mira quién viene De repente Ah no Ha sido al revés ¿Por qué hemos invitado A los malos también? Ah, claro Tiene clones No, que alguien mate a ese huevo Matar al huevo No puede vivir Nos jodió el combate Contra los hermanos Cuba Tío Tienen una animación Los hermanos Martillo De hacer malabarismos Eso podría haber sido Un ataque perfectamente Hubiera estado chulo El huevo Creo recordar que no aparece En la secuela Gracias a Dios Pero a lo mejor Sí, espero que no No lo recuerdo Maldito huevo En lo peor Bueno ¿Cómo de largo Son estos créditos? Eh, pingüinos Hasta esto Se han currado una carroza Y luego la mitad Van por ahí Haciendo na Estos tíos Que son los más secundarios Del mundo Son tan secundarios Que casi no hago su misión Oh no Estos no También hay que destruirlos Y estos también Excepto la del desierto Que me daba Que me daba Super bufos Chetos Es verdad Creo que podría haber conseguido Nivel infinito Con las amapolas Esas amarillas Tío Estaban Super Daban un huevo De experiencia Que te mueres Saldrá huaca Espero que sí A sacar el martillo Y esto Que es lo que Ah Pfff Aún así Nadie se lo ha currado Tanto como los joshies Que lastima Que todos estos Suspites estén Sin mejorar Pero bueno Pero si te fijas Todo lo demás Estaba casi todo Con 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 sprays cambiados Le queda muy poquito Que hacer Toast de neón Yo quiero de eso Pero bueno Se acabó Ahora los sábados Haré Persona Y va para largo Yo creo El juego se enrolla Bastante O sea que el Persona 5 táctica Tiempo al tiempo Tío ¿Habéis visto Lo que han sacado Los joshies Y la princesa Con todo su dinero Y eso Y Mario Que ha sido el héroe De la historia Nada más que le habéis puesto Un zapato Con lucecitas Gigante Pitch Creo que tu casa Es mejor que la mía Aparte aquí Tenemos al hermano Ah vale no Cuando te pregunté Lo de si en tu casa O en la mía Era un poco retórico Nuestra cama Nuestra cama Es una litera Pero bueno Sí Fin Se acabó Y puede o no Y puede o puede que no Esta pantalla Dure infinito Hasta que no apague La consola Así Ah no Espera Le doy a botones Cosas no recordaba No recordaba Ahora había una cosa que sí que recordaba que digo wow En el capítulo del hielo digo Esta era la mejor parte del juego Y sin embargo Y sin embargo lo que estaba recordando era de la secuela de verdad Pero bueno el palacio del cristal no estaba mal tampoco Pero recordaba que el final era distinto El jefe era diferente El enfrentamiento Y digo vaya pues no Ahora sí que estaba recordando la secuela Me cago en Pues nada Se acabó Nos vemos La semana que viene Viernes en principio no hay live stream Así que directamente el sábado Se acabó Y el Mario RPG también es mejor Pero es que el Mario RPG es que es muy bueno El Mario RPG es que me gusta mucho 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 Pero no voy a jugar al HD A la versión mejora Porque es que es Al fin y al cabo No he visto lo que han cambiado Pero creo que han cambiado poquitas cosas Ha añadido un ataque Especial En trío Y no sé qué más Pero creo que no súper merece la pena Ya lo hice Es hacer otra vez lo mismo No suelo Así que En principio no lo haré Venga Se acabó Ah visualmente está chulo Y mola que no hayan cambiado cosas Porque la verdad es que es un buen juego Que Que aunque no está Muy anticuado realmente Porque Fue uno de los primeros juegos Que introdujo las mecánicas Estas de atacar justo a tiempo Y cosas así Que lo hace bastante activo No es un juego No es un RPG muy pasivo Así que Así que está bien Pero bueno No es a lo que estamos Vamos a terminar Se acabó Nos vemos La semana que viene viernes Hasta luego Se terminó Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!